¡Suscríbete al canal! Elf, Meren, os queremos mucho a todos. Bienvenidos de nuevo. Bueno, no, Leticia, es lo tuyo. Enseguida viene... Has comenzado tú muy bien. He hecho mierda. Enseguida viene Cristina y arreglamos el skin. Por lo demás, dale Leticia. Pues ala, eso es lo que están diciendo. Buenas noches, bienvenidos a Éxito Crítico, el canal de rol donde hacemos un montón de rol toda la semana. A veces no tanto porque esto hemos hecho una mierda, pero lo intentamos, lo intentamos fuerte. Hoy tocaría los Recios y Rufio, pero os recordamos que la siguiente sesión es muy importante que esté Rubén, porque es una cosa muy importante del personaje de Van. Y Rubén no tiene nada. Sus madres no están muertas. Están muertas. No, no. O son sucubos o algo. Eso puede ser. Eso no lo descarto. Una es un sucubo y la otra es el sucubo. ¡Ah! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué? ¡Uuuh! Y la otra está muerta porque al final había tres. Al final... ¡Diooo! ¡Te imaginas! Me estáis jodiendo la trama. Ahora va a quedar peor que eso. ¡Ey! ¡Hola! Ya estamos todos. Miren es mal que alguien se ha metido en el papel. Por motivos... Oye, que yo vengo también tú nea para él. ¡Ah! Dos, 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 dos. Persónicas que cumplen aquí son las señoras y Fran. Pero si yo voy yo es mal. La verdad es que... Porque fuiste inteligente y te coges de un cosplay que básicamente eras tú. Eso. Y es que hay que ser inteligente que hace las cosas bien. Como decíamos, ayer a último momento estábamos malos, estábamos... no se podía hacer. Y entonces decidimos hacer la partida hoy. Hemos robado la hora de los recios y no va a ser así normalmente. Seguiremos los lunes. Los recios se irán los martes. Pero bueno. Esta semana está siendo una semana. Mañana no hay Dragon Heist todavía. Están acumulando unas cuantas partidas para tener de colchoncillo. Porque también pues quedar en según qué circunstancias no es tan sencillo. Y se hace lo que se puede. Pero están en marcha. Están ahí. Van a volver. Sí, Diego. Adelante. Comparte con la clase lo que tú quieras. La gente que no haya empezado a ver Dragon Heist va a poder empezar a escucharla. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Podcast de éxito crítico. Ya hemos empezado a sacar los primeros capítulos de Dragon Heist. Además de todos los otros que van saliendo ya de Rito e Iniciación, Memorias de Areia, Strat. Van saliendo cositas. Los one shots. Ya va habiendo un pequeño repositorio. Noelia, por favor, haz un test de sonido. Hola, hola, hola. Aquí está un test de sonido. ¿Qué tal, chicos? Bueno, ahora me dirán qué tal. Gracias a Dios. Vale, no sé. Yo creo que lo tengo configurado igual que el otro día, pero... Todo guay. Se te oye bajitos. Tengo el sonido del portátil, pero tengo el mismo que el otro día. Voy a ver, espérate. No, a Noelia yo lo oigo bien. Yo oigo como un... Ah, eso es Dante bebiendo agua. Bueno, yo aviso que mi hija está jugando al LOL en esa habitación. Igual si escucháis un grito en modo en plan... ¿Que tu hija está haciendo qué? Sí, tu sobrina hace eso. Perdón por el... Al... Pero yo aviso. ¿Vale? Por si escucháis un grito... Al LOL. Pero eso es como muy de señor de 40 años, ¿no? ¡Oh! Uy, uy, uy. Uy, menos mal que no se lo haya Mario. Menos mal. Sí. No se oye, tío. ¿Por qué te has hecho? O algo. Ahora se me oye. Ahora se te oye. Vale. Que no, que he dicho 31 años. Solo he dicho eso. No, 40. No, tienes que entrar y decirle a tu hija... Laura, cuidado con los ganks que lo dicen en el chat y debes hacer algo. Me va a contestar cualquier cosa que no voy a entender porque... Vienes, nos la dices y le decimos lo que responderle. ¿Vas otra vez? Vale, jugamos esto ya a eso. Ese es el juego hoy. ¿Puedo gastar un mundo de suerte para entender el LOL? Es como un streaming de LOL, pero es aquellos esos vídeos de YouTube que son... Yo que sé, canción de Britney Spears sonando en otra habitación. No, pues esto es adolescente de 16 años jugando en el LOL en otra habitación. Sí, pero ya... Mario, Mario, la gente hace cosas. La gente hace cosas. Una cosa. Canciones de Housers sonando en la casa del lado mientras llueve. A ver, yo se lo digo que la gente hace cosas. Es válido, pero decir la ciudad tiene gente, está mal. Mientras Diego nos explica exactamente cómo encontrarlos... Vale. Lo otro que iba a decir es Leticia, pon música en el LOL 20, por favor. Hay música en el LOL 20. ¿Y por qué no la escuchas? ¿Pon música en el LOL 20? ¿Tú sabrás? ¿La peña está escuchando la música? Leticia, la acabas de dar, la acabas de dar, Leticia. No. No, no, no. La acabas de dar, literalmente. ¿Ves cómo ya ha riesto mi gide? Está ya con el mismo... Escuchad una cosa. Yo me he dejado la música porque me agobias y hay cosas muy en plan... ¡Ataque! Y me avisáis. Diego, ¿cómo se pueden escuchar los podcasts de Éxito Crítico? Ah, ya como habíamos cambiado de tema, ya se me había olvidado. Bueno, podemos escucharlo en iTunes, Apple Podcast, Spotify, en la página de Éxito Crítico.es, hemos metido el RSS para el que utilice un podcatcher o lo que sea y ahí pueda descargárselo todo. Facilidades, facilidades. Todos son facilidades. O si no, al Twitter, arroba de barrasa, ¿es así? Y le preguntáis directamente. También. Se me ha subido un poco el volumen por si acaso eso afecta. Como Nico. ¿Se oye bien? Cristina, estás bien. Sí. ¿Qué dices de la alegría? Sí, sí, que se lo oye. Vale, vale, vale. Te he subido yo, que tenía bajito. Hola, Dante. Dante, Cam. Es que da igual, que Roll20 me hace cosas raras. Y a lo mejor tengo que salir corriendo a vomitar, pero bueno, todo bien. Todo normal. Es que odio a Roll20. Sí, que odio a Roll20. No he hecho nada del jueves. ¿El jueves pasa algo? Sí. Ah, perdón. Maldición de Strat. Creo que sí. ¿Se han ido jugando todo? Risto Mejide. Risto Mejide está en esas gafas. A ver si te vuelves simpático. A ver si vuelves tú. Sí, bien así. ¿Qué pasa el viernes? Cuéntanos qué pasa el viernes. El viernes a las 10 de la noche hacemos el stream de los sorteos del mes del Roll por la Esperanza. Lo puedo. Va a ser básicamente todo. La Dante Cam es la hostia. Toñi, te quiero mucho. Vete a la mierda, hija. Va a ser básicamente una fiesta de regalar de cosas a Roll. Pero veniros por si acaso cae la prueba. Y os toca algo. Dante se va a comer la cámara. Dante se va a comer la cámara. Es posible que Dante se haya visto y haya dicho ¡Oh! ¿Un perrete? Dante quiere pizza. Ah, claro. Y el viernes también a las 10 de la tarde voy a estar en el Twitch de Piedra Papel de 20 dando hot takes de señor de 40 años. Samuel, en serio, eres muy risto, Mejide. Quítate esas gafas. Te da mucha grima. Me encuentro muy mal. Lo siento, me encuentro muy mal y me quedo no... ¿Por qué estamos tan mal? Me está dando por ahí. No sé. El universo. Voy a estar con la gente de Piedra Papel de 20 charlando sobre D&D y la vida y otros sistemas y lo que surja. ¿La vida es un sistema? Sí. ¿Tú no vas tomando decisiones por ahí con un D6? Y mejor o peor que el mundo de Timbald. El sábado tenemos de nuevo el mortal más débil, en el que Mario tendrá que pintarse de verde entero y luego ponerse malísimo por ello. No, pero tengo un plan. ¿Está malísimo? No, pero estoy inventando sobre la marcha, Leticia. Es como rollo Gamma. Sí, él siempre está enfadado. El mortal más débil, nuestra partida mamarracha de Dungeons & Dragons, que es el momento más gracioso de la semana posiblemente. Sin lugar a dudas. El sábado en el chat del mortal más débil nos preguntábamos hasta dónde exactamente se había maquillado Mario. Porque, como su personaje hizo pis y se sacó de la pilila. Del tamaño que es su personaje es una pilila, sí. Y entonces nos preguntábamos hasta dónde exactamente se había maquillado Mario. Cuando me hagan OnlyFans lo averigué. Rabanito, igual más que... Yo, un OnlyFans del personaje, tío, de Drup. ¿Te imaginas? No. Lo imagino y probablemente... Qué guay, piso. OnlyFans, OnlyFans de los personajes de A7M. No me preocupes. Ya estamos en la vida, me voy a hacer una cosa. Y el domingo tenemos la siguiente sesión. Perdón, perdón. ¿El qué? Lo siento. El robingo tenemos la siguiente sesión de Rage Against the God Machine. La crónica del dios máquina que nos está dirigiendo Rocío. Está siendo una bolada de cabeza, básicamente. No sabemos nada, no entendemos nada. Hay cosas y hay gente y hay... Uy, espérate. ¡Qué épico! Madre mía. Hay cosas y gente. ¡Cham! Esto le interesa a la próxima. A Roll20 le encantan las cosas y la gente. Al contrario de Mario. Al contrario de Mario. De las cosas sí, pero la gente... Son ya menos cuarto como para que os sigáis metiendo conmigo. Eso es ya hace diez minutos. Es tu opinión. Y nada, oye, pues vamos. Si son menos cuarto ya vamos a explicar lo que pasó en la sesión anterior que fue hace como tres millones de años. Una cosa así. Leticia... ¿Qué? Nada, ya está. No, dime. No, nada que no me encontraba, pero ya me he encontrado. Ah, te has encontrado. Vale, perfecto. La música igual está un poco alta, no sé. Esto es muy... ¿Esto qué está ocurriendo? Fuera, largo. No quiero esto. Esto no, esto no. ¡Venamos de capas aquel día! Esto no, esto no. Fuera, 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 fuera. ¡Fuera, orgánico! ¿Te acuerdas de aquella tortilla de chorizo? ¡Qué épico! ¡Mazo guapo! Es verdad, vamos a intentar no hablar mucho. ¿Qué? ¿En esos? ¿Quién ha cenado? ¿Quién ha cenado? Manos. Yo. Estoy levantando la mano también. Somos los únicos, Cristina. Estamos jodidos. No es porque tenga hambre, precisamente. Yo me he hecho una crema de tomate al horno. Con quesito de cabra. ¿Más rica? Me he emocionado y todo creo que voy a llorar. La estoy imaginando con una hoja de albahaca perfectamente. ¡Qué rico! Se la hago un día, ¿vale, Cristina? Cuando nos saliera a la calle nos saliera trampo mortal. Vale. Por favor, ¿quereis? ¿Puedo? Sí, total. ¿Quién ha cenado en casa? Por favor. ¿Eh? ¿Y poneos la mascarilla? Me parece que estás predicando la parroquia, Cristina, un poco. Eso es verdad. Bueno, en caso de que no seas uno de gente y nos hayas encontrado aleatoriamente por YouTube, quedaros en vuestra puta casa. Por favor. ¿Eh? Me parece un buen mensaje. Y los que no se quedaron en su puta casa fueron los miembros del equipo de Ezos. Vientraí. Vientraí, de verdad. Que se dedicaron a ir dando vueltas por un barrio que no conocen, que no es suyo. El barrio de Colledo, donde están ocurriendo cosas extrañas. La gente se está quejando de que los gatos son muy pesados. Y han puesto varias quejas al ayuntamiento. Y por algún motivo, esas quejas han llegado a manos de la agencia que le ha encargado a la misión. A nuestros... ¿Qué pasa? La música. Me estamos veniendo arribísima con la música. Con la música. Sí, sí. Luego aparecerá un monstruo y será un violín solamente, ¿sabes? A ver, yo creo que esto es una música. Lo siento. Tengo que sentarme un día a elegir la música. Es que no puedo. No me da la vida. Total, que el grupo fue a este barrio, el barrio de Colledo, y comenzó a investigar. Y descubrió varias cosas. Entre ellas, que quizá existe una, como era un departamento aéreo de la Guardia Civil. Por algún motivo, que a los gatos les gustan las gambas. Y que el señor del museo, que es el hermano de la alcaldesa, se le presiona fácilmente. Se puede decir que no es un señor que tenga mucho aguante. No veo que puede salir mal en hacerle bullying al hermano de la alcaldesa. También os lo digo, ¿eh? Y descubrieron también que el antepasado de los Powell había sido un miembro de una asociación de astronomía. que los papeles que parecían tener algo relacionado con las extrañas actitudes de los gatos del lugar estaban en posesión de su sobrino nieto, Rodolfo Powell. Y más o menos era eso todo. ¿Os ocurre algo más? Gatos, tengo que darles ganas a los gatos. Adelante, adelante. Que en la perrera estaban, que los gatos estaban cabreados con el de la perrera. Eso es una cosa, falta otra. Eso es una cosa. ¿Qué es? Si se ocupaban de proteger los Powell, de las fuerzas del mal al pueblo, ¿serían los Powell Angels? Los Powell Angels, sí. Lo he visto venir tan de lejos. Mira, 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 Diego, mira, Diego. Diego está por levantarse y marcharse. Y luego leo. Abandona el grupo. Año temor intentándolo y lo consigo en cinco minutos. Todo el mundo se tira. De nada, de nada. He conseguido lo que queríais todos desde el principio. Así que, no sé, creo que os habíais vuelto a reunir para poner en común toda la información que habíais recabado. Noelia, ¿tú y yo habíamos vuelto? Habíamos ido a... Veníamos de camino hablando y nos habíamos llenado toda la pescadera. La pescadera y las gatos. Por favor, echándole perejina a la gamba. La pescadera os había dado gambas a cambio de que no se la lleváis a ningún gato. Sí, claro, sí. Así que, ¿cuál va a ser vuestro siguiente paso? ¿Qué es lo que vais a hacer? Yo creo que Sara y yo vamos a ir directamente a buscar gatos. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero primero vamos a hablar con el jefe. JV, tenemos gambas, tenemos gatos y los gatos tienen información sobre la movida de las estrellas y les gustan las gambas. Creo que tenemos un plan. ¿Tengo permiso explícito para ir a comunicarme con los gatos, alimentarlos con gambas e intentar sacar información? Casi mejor preguntárselo a Sertimo, que parece que es el que manda ahora. Le tenías que haber visto cómo se ha comportado con el del museo. Cuéntaselo, Sertimo, cuéntaselo. Dile, dile. ¿Seis monedas de país por un cortado? He decidido tomar un poco las riendas porque siempre me decís que no estoy muy pasivo-agresivo y he obtenido información extremadamente útil sobre... ¿He decidido ser solo agresivo? Y entonces, pues bueno, he obtenido información de forma completamente legal y para nada de forma como haría otros miembros del grupo. Extorsión. No, 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 no ha habido extorsión. No, no, de ningún tipo. ¿Amenazas quizá? Un poquito de acoso igual también. ¿También? Quizá un poco de mentira también. Malas palabras, lo apruebo todo. Bueno, pero tenemos información, ¿no? Voy a tomarme un detox y ahora voy con vosotras a donde vayáis. Malón y yo hemos mentido todo lo que nos cabía en la boca y hemos conseguido también información muy útil. ¿Y cuánto decías que te cabía en la boca? Muchísima información. Gracias, Mario. Una información tremenda y palpitante me cabe en la boca. Que sean dos dedos, por favor. Muy bien. Bueno, entonces, ¿tenemos permiso para ir a hablar con gatos? ¿O ambas gatos? Sí, sí, por supuesto, sí. Y tú decías que el porro no subía. Hablar con los gatos. Estoy etéreo. Piense bien mientras ha charlat con el señor del observatorio. O esperamos, o qué hacemos. ¿Qué es el observatorio? Hay un observatorio que luego se convirtió en una óptica y el tío que llevaba el observatorio... No me acuerdo muy bien, pero algo pasaba. El observatorio, el dueño del observatorio, la persona que lleva el observatorio, era el... Perdón. El museo, ¿no? Era el tío abuelo. Claro, el tío abuelo. Rodolfo y Prisca Powell, que son el jefe del museo, el dueño del museo y la alcaldesa de barrio, respectivamente. Sí. Al cerrar el observatorio y convertirse en una óptica, toda la documentación de su dueño abuelo la guardaron en el museo. En el museo. Es cuando descubrimos que al tío abuelo le iban los lupanares. Correcto. Sí. Y que... era un hombre de vida ajetreada en ese sentido. Sí, pero también descubrimos la movida de las estrellas que en el cielo no... parecen hacer formas extrañas. Eso era literalmente la premisa del caso. No, no. Era que los gatos hacían cosas raras y hemos descubierto ahora que los gatos hacían cosas raras porque veían formas raras en el... Sí, es verdad, es verdad. Y... Juli, ¿cuántas copas en la última hora? Seis, ¿por qué? Tómate un detox de estos míos. Toma, anda. Te va a ver bien. Gracias. Me tomo el detox. Estoy extrañamente más borracho. No, estoy solamente... Estoy solamente planteando la conversación para refrescar entre nosotros la última hora de nuestra vida. Vale, para que todos recordemos bien lo que ha pasado durante los últimos 60 minutos. No hace falta que te levantes así de la silla. La verdad que desde aquí sentado y veros compartiendo información y trabajando la verdad que me siento muy orgulloso de vosotros. Bueno, trabajando. Entonces, ¿el detox corre a cuenta de la empresa? Sí, por supuesto. No pasaros con el detox. Un exceso de dieta detox también es mala. Eso tiene que estar supervisado. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Zulibán me supervisa a mí? No, bueno, vosotros supervisaros que irá bien. Os estoy vigilando. No pasaros con el detox. Ah, pues ya estamos supervisados. Me parece que estos dos se van a supervisar mucho. Estoy bien. Este mes ha habido días que no he tenido diarrea. Muy bien. Bien, nos vamos a hablar. Hablaremos de eso. Hasta luego. Igual no hay que compartir toda la información. Exactamente. Nos hablamos por... Ya vais vosotros viendo por un lado lo que tenemos las estrellas, nosotros por otro lado la que nos dicen los gatos y luego ya nos rejuntamos y... Eso sí. Antes de entrar en una casa que tenga candado y eso, me llamas. Por si acaso. No tenía candado, pero podíamos abrirlo. Bueno, tú llámame antes por si acaso. No rompimos nada. Vale, yo le llamo antes, señor. ¿Quién va a ir a por los gatos y quién va a ir...? Llámame Oli. Esto realmente nos vamos a sentar en el bar porque ya es... Ya es como que tenemos información que hemos ido a varios sitios. Pero es que no hay más sitios. Salud, Samuel. Nos vamos a sentar a mirar. Salud, Samuel. Perdón. Es que malo estoy. Está fatal. Vale, pues... Venga, vámonos. Vamos. Eso podríamos hacer mientras se van ellas. Unas cañas, ¿no? Unas cañas. Malau, unas cañas. Sí, ¿no? Podemos colarnos en... Yo otra tarta de zanahoria no creo que sea capaz de comerme. Pero unas cañas. Pero unas cervecitas, sí, ¿no? Nos entra bien. Es un barrio muy traído. En el cuerpo, ¿eh? ¿La cerveza tiene azúcar? No. No. Pero aparte, lo que podríamos hacer es coger las cervezas, sentarnos en un banco enfrente de donde vayan ellas a trabajar y quedarnos mirando simplemente. Vais a hacer botellas. Me parece bien. Casi mejor. Me parece buena idea. Claro, si simplemente supervisamos y estamos allí para que no haya riesgos. Claro, no, pero es muy peligroso lo de los gatos. Claro, claro. Tenéis bolsitas de cartón para que no se vea lo que bebemos. Ah, aquí en país es ilegal tener bebida. No lo sé, por si acaso, mejor que no. Pero tú me la guardias. Como no saben por tu país es para tapar la manzanilla. Entre las dos. Soy británico, noche de eso de no beber por la calle. No, no, no se vea el vaso de manzanilla que queda mal. Me parece muy bien, jefe, tiene toda la razón. Por si acaso, en país hay esa ordenanza es mejor que cura. te puedo decir que bebiendo cuando conduces un coche ya te puedo decir yo que no porque eso lo he estudiado en la academia pero en la calle no te sabría. Qué rara esta normativa en el país. No, no, no. Esto en Londres no pasa. Le vamos a pedir a la chica del bar unas bolsas, unas cervezas con unas bolsas. Pues mira levantando la ceja muchísimo y notáis que está pensando Ok, estos son los clientes que me llegan a estas horas claramente os pone las cervezas suspirando muy fuerte os pone unas bolsitas de cartón Por lo menos tienen clientes que con tal y como está el barrio igual no tiene muchos, eh. Buenas noches a toda la peña de Role NL Bienvenidos Estamos a Monster of the Week y estamos básicamente un cacho un sin Dios pero bueno un besito muy fuerte para Des que me encantó todo lo que hiciste en la maratón y tengo un montón de ganas de jugar más y hacer cosas guays Las chicas del grupo van a darle gambas a los gatos Vamos a darle gambas a los gatos Por poner en contexto literalmente lo que está ocurriendo Van a ir a un callejón a darle unas gambas con un callejón Llevamos el típico paquete de pescadería de papel así que se cae todo el liquidillo dentro de la bolsa y entonces Igualmente vale y no sé entramos en el callejón y ya vamos abriendo la bolsa para que a ver si el olor atrae a las criaturas y yo quiero saber qué hora del día es todavía está empezando el anochecer todavía Yo creo no queda mucho para que anochezca vale yo diría que son sobre las seis y media una cosa así vale de hecho comenzáis a ver que hay un poquito más de gente en las calles parece que como hemos comentado anteriormente esto es sobre todo un barrio dormitorio la gente tiene que irse a trabajar fuera del barrio porque aquí en el barrio no hay trabajo y entonces la gente a estas horas pues comienza a volver todavía no muchos muchos volverán aún más tarde pero ya hay algo más de movimiento gente que vuelve con niños o todavía no hay hay vemos que haya quiero decir es una especie de callejón entre dos casas que nos puede haber la gente que le estamos dando gambas a los gatos o yo me quedo vigilando como no puedo hablar con los gatos si es un callejón sin salida me quedo vigilando que no aparezca la pescadera y nos pueda crucir porque nos pille dándole vamos a ver crucir la pescadera como la pescadera os pille dándole gracias a los gatos llevas en el bolsillo yo por si acaso vigilo no sé que trae a la mesa la pescadera pero no creo que esté a tu altura vale la persona saca un cuchillo que maneja esa mujer y la habilidad con la que los maneja de cortar pescado durante 40 años la señora ojo con eso buscas un callejón yo me encargo de vigilar Sara tranquila perfecto no hay mucha gente ver abriendo el paquete pero pero voy a coger solamente un pocas gamas tres o cuatro gamas nada más y voy a ir lanzándolas a los rinconcitos por donde me pueda aparecer que puedan aparecer gatos y me voy a poner cuclillas me voy a esperar tranquilamente vale mientras Sara está haciendo eso los demás que estabais haciendo por cierto estáis sentados en un banco de un parque bebiendo cervezas dentro de un parque no de un parque cualquiera claro enfrente justo de donde están ellas haciendo su actividad estamos colaborando estamos controlando a nivel táctico claro estamos allí con las cañas en un banco de acuerdo vamos a convenir de que para que ellas puedan haber encontrado un callejón un poco oculto evidentemente este callejón no está enfrente de un parque o enfrente de una zona entonces cualquier parque cercano el parque más cercano que podamos utilizar el banco más cercano al callejón donde ellas han entrado sí donde quizá las podríais oír si gritaran quizá y estamos estamos bebiendo hasta que se ve empecemos a ver moverse las estrellas claro chicos que os ha parecido evento deportivo terrible cuando equipo perdió contra equipo en resultado a resultado inferior sí es que soy un apasionado de estoy apasionado de deporte a mí no me gusta tanto deporte como deporte segundo más aceptado también es algo muy normal en país aquí aquí en país tenemos cultura y son esos dos deportes sobre todo ¿sabéis que el presidente de equipo deportivo es un reptiliano? sí sí la verdad es que eso explicaría las decisiones de fichaje del último ah sí cuando fichó a jugador sí el jugador que era un lagarto literalmente mascota de equipo es un cocodrilo es que es un poco no disimula hay mascotas de equipo en partido cuando hay una conversación casual tienes que cortar el tema de la conspiración tienes que no es una conspiración si es verdad porque la gente se raya malón por favor sácame de esta escena de la película Sara después de pasar un rato esparciendo las gambas quedándote un poco quieta y vigilando de no resultar agresiva para los posibles gatos que puedan aparecer ves como si llegan un par o tres de gatos sobre todo en este caso el gato creo que era un gato negro no un gato tigrado el que viste tú no parece estar vale parece que el líder en este momento o la líder es una una gata gris muy grande parece vieja parece muy muy anciana pero tiene todavía cierta cierta agilidad vale se acerca ella ella es la que se acerca un poco a las gambas las huele te mira se aleja un poco se queda quieta mirándote un rato da un par de vueltas vuelve a acercarse a holisquear deja la gamba que estaba holisqueando pasa a la siguiente un poco más cercana a ti la holisquea de nuevo te mira vuelve a holisquear y se come la gamba cuando ella come la gamba los otros tres gatos que vienen junto a ella también es como que si les hubiera dado permiso para comer para comer y al notar el olor que viene de la bolsa que tienes en las manos se te quedan mirando no se te acercan realmente muchísimo no te están haciendo carantoñas pero te están mirando con curiosidad vale vale pues voy a a lanzar el mismo hechizo del otro día no se si queréis que lo repita no por qué no repítelo vale un momentito te voy a buscar la canción que no me la sé un segundo de hecho puedo 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 cantar otro trozo de canta canta o canta otra canción sobre 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 gatos si tú quieres no me gusta me gusta esta porque como ahora ha aparecido una gata que es más anciana pues ya ha continuado la canción bien su madre callejera su padre siamés tiene 20 hermanos en carabanchel busca en la basura algo que comer y es que tío no hay dinero es un gato obrero es un gato obrero ok hazme una tirada de usar magia por favor ahora le saldrá bien ahora que no estoy yo cerca le saldrá bien un segundo que ahora sí que un momento tenías que son dos dados de 6 y usar magia la tienes creo que la tienes todos con weird pero podía podía tirar del el gatito este ¿no? sí ya estaba ¿no? claro el de weird ¿verdad? sí hemos llegado hemos llegado a mil checkers en este rato ok y solo hemos sacado gamba cuando saquemos el jamón bueno prometimos que algunos días tenemos stream con opciones veganas también vale escucho una cosa con un 7 tienes un beneficio para tu magia pero también tienes un glitch ¿vale? te recuerdo cuáles pueden ser los glitch y recuerdas que el glitch no va hacia ti si es un glitch que te causa daño o te va hacia otra persona que está más cerca que en este caso pues sería nuestra amiga Blake el glitch puede ser que el efecto del hechizo sea débil que el efecto dure poquito que la magia te cause uno de daño que la magia provoque atención inmediata y no bienvenida o algún otro efecto colateral que creas conveniente a pescatera no no queremos a pescatera el efecto de la magia entiendo que es que puedes hablar con los gatos si eso es vale vale pues pues voy a elegir que dure poquito vale porque entiendo que además ya estoy cansada además el día anterior estuve enferma entonces me parece que es lo que más lo que más me cuadra de acuerdo no me encuentro muy bien y tengo poco tiempo tengo una bolsa enorme de ambas aquí para vosotros si la queréis pero necesito que me contéis por favor qué pasa con las estrellas por la noche y por qué les les maulláis y les les hacéis esos ruidos extraños que hacéis la hada se acerca a ti y se te queda mirando y cuando extiendes la mano para darle la la bolsa entiendo que se la ofreces te muerde no no se la voy a me veo más empujándola por el suelo vale tú te estás agachado con las manos digamos a una altura un poco baja la gata te muerde te muerde en la mano vale es un mordisco bastante profundo sangras y Blake tú ves en ese momento como que que Sara parece caer al suelo vale se desvanece queda se desmaya y los gatos cogen la bolsa la muerden y se se la llevan hijos de vale me acerco a Sara y le pregunto cómo estás cómo te encuentras está está inconsciente qué bonito eso ok Sara tú al morderte en la gata sientes como caes como si tuvieras un mareo caes hacia el suelo pero no notas que tu cabeza y tu cuerpo golpeen el suelo es como que tu visión va bajando va bajando va bajando y llega un punto que para a una altura bajita mucho más bajita de lo que estaría tu cabeza normalmente mira vale ves que eres un gato vale esto Blake sigue viendo que Sara es una persona vale miras hacia arriba miras hacia el alrededor y te da la sensación de que el barrio ha cambiado mucho este callejón no tiene carteles con luces eléctricas no hay farolas tan modernas te da la sensación de que todo es como muy antiguo como de una película de época como de hace 100 años una cosa así no se oye el ruido de los coches de hecho todavía se oye algún caballo pasando las ventanas están llenas de gente que se habla de una a otra el barrio está lleno de vida realmente hay muchísima gente entrando y saliendo gente pues que viene de trabajar que va a trabajar niños corriendo el callejón está limpio hay gente jugando hay gente y los de ropa tendida de un edificio al otro y ¿tienes un gato? es miao es miao correcto hazme 10 segundos que tiene el cosplay también se viene se viene de fondo veis la nave espacial de mi hijo con la punta de comunicaciones chuchurrida chuchurrida esto ha fallado la antena de telecomunicaciones esto si va a venir un alien ahora a comérselo no va a poder mandar un mensaje socorro ojo que se viene ojo que se viene correcto te sientes a salvo en este lugar es tu casa has crecido aquí has nacido aquí y la gente os cuida los gatos os coméis los ratones tenéis las enfermedades un poco a raya sois animales que viven en la ciudad y no dais más problemas saltas por entre las cajas que hay para subir uno de los recovecos del callejón y te reúnes con un par de amigos tuyos algunos igual son tus hermanos algunos gatos con los que sueles pasar el tiempo vale ¿tengo la sensación de estar en un sueño o tengo la sensación de realidad? tienes sensación de realidad vale de hecho ahora mismo no estás pensando soy Sara y me he convertido en un gato estás pensando soy un gato soy un gato vale uno de los gatos parece que quiere que le sigáis y todos vais allí un poco en manada vale está anocheciendo y os acercáis a la zona donde estaba el observatorio vale vale pasáis un trato por allí jugando peleando haciendo cosas de gatos hasta que cae la noche vale y entonces el gato que os ha que os ha guiado que era un gato negro bastante grande os insta a esconderos vale y eso es lo que hacéis os escondéis y podéis ver como un grupo de 4 o 5 figuras encapuchadas se acerca a la puerta de del observatorio pican y sale abre la puerta un señor trajeado con un buen bigotón el pelo un poco despeinado está pálido como si pasara mucho tiempo en el interior vale y empiezan a discutir no entiendes lo que dicen porque no hablas humano son personas y las personas solo te interesan si te pueden dar comida o a veces mimos pero tampoco es una cosa que pidas mucho porque eres una gata callejera en realidad te da bastante igual para molestarlos sí básicamente ves que los encapuchados y el señor del observatorio se discuten parece que los ánimos están bastante exaltados y al final los encapuchados se marchan y el señor del observatorio deja la puerta abierta y del interior viene un olor exquisito allá voy el gato negro es el que os lidera sale de su escondite y os guía hacia el interior y ahí es donde vais todos recuerdas que no diré que los gatos han hablado del tema pero sabes que hay la sensación de que los últimos días se han estado preparando cosas se ha estado hablando de que hay algo que quiere hacerle daño al barrio que quiere hacerle daño a la gente y que vosotros quizá podéis ayudar entráis en el observatorio y os encontráis con que el señor trajeado del bigote os ha dejado comida en el suelo os ponéis a comer encima de lo que tú no distingues exactamente porque eres un gato pero te parece que son unas marcas en el suelo que cuando pisas te dejan las patas un poco como manchadas ¿vale? como si alguien hubiera pintado en el suelo ¿vale? algo polvoriento blanquecino polvoriento no no grasiento no vale y el hombre parece hablaros parece hablaros y le entendéis y os pide que seáis sus guerreros os pide que le ayudéis y os os insta os recluta para una misión de protección que tiene que durar toda la vida la vuestra y la de vuestros descendientes porque en el momento en que no haya gatos encolledo los hombres encapuchador volverán tú eres una gata joven valiente aguerrida y y enseguida aceptas como hacen tus compañeros liderados por este gato negro aceptáis cumplir la misión y sentís algo en el interior la comida que os ha dado es como que os que os ha plantado una semilla en el interior metafórica no es como cuando te comes una pipida de melón y tenéis la seguridad de que habrá noches que se os necesitará y que tendréis que salir a la calle y maullarle al cielo para evitar que los hombres encapuchados vuelvan y es algo que cumpliréis para siempre porque parte del trato es que mientras los gatos protejan Colledo Colledo protegerá a los gatos después de esto abres los ojos y un segundo sí dime veo algo más en los las personas encapuchadas me llama algo la atención de ellas siendo un gato son grandes está oscuro pero es un gato tienes buena vista parecen personas normales simplemente llevan capas negras también en esa época es una vestimenta bastante habitual llevar una capa de abrigo capuchas igual no tanto no están tan de tan de moda pero son personas hay altos hay bajos alguno le puedes ver la cara te da la sensación de que van bien vestidos parecido a como va el hombre del observatorio diferente a como va la gente del barrio que te suele dejar comida o los niños con los que a veces juegas que llevan ropa más humilde pero aparte de eso no te llama mucho más la atención vale Blake tú ves que Sara está eso está inconsciente está inmóvil no se mueve no pero respira vale los gatos se han ido ¿no? estoy allí sola se han llevado la bolsa de gambas y se han pirado vale cojo el móvil y llamo al jefe primero a ver le toco tomo las constantes miro a ver si si está viva vaya básicamente le toco las tomo las constantes para ver si me acerco para ver si respira y no sé supongo que respiran sí 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 parece como si estuviera se hubiera quedado dormida dormida ¿sabes cuando los niños son pequeños y se quedan fritos que cierran los ojos y se pues ahí planchada vale la torteo un poquito a ver si se despierta no parece reaccionar vale pues nada cojo el teléfono y como me parece todo un poco paranormal digo esto el profesor seguro que tiene alguna manera de solucionarlo pero llamo al jefe porque yo la tengo claro quien manda aquí cojo el teléfono y llamo al jefe a Olivia vale mientras tú estáis tomando cervezas en el banco ¿habéis visto pasar una furgoneta de color verde que os han descrito anteriormente en dirección bueno de izquierda a derecha por una de las calles y ha girado la esquina el perrero el perrero el perrero el perrero el perrero en ruso alguien debería hacer algo alguien debería hacer algo ¿por qué? que alguien llame a alguien los gatos decían que ese señor era chungo y los gatos se suponen que que son guerreros vale vale ya voy no, no, no voy, voy voy por la furgoneta venga, venga venga pues vamos para allá no creo que haya ninguna emergencia que suceda justo ahora mismo cuando a mitad de camino veis seguís la furgoneta y la veis aparcada un poco más allá Olivia tú recibes una llamada un mensaje o llamada ¿estás llamándolo? lo estoy llamando lo estoy llamando vale es una emergencia me veis súper borrosa sí te ha desenfocado un poco es la borrachera la borrachera la borrachera la borrachera te está metiendo está súper metido Diego hoy a mí me ha puesto un poco piripi esta cerveza te está sonando el móvil el móvil el móvil el móvil es tú es tú es Blake yo no puedo hablar ahora toma Malón habla tú con ella Malón le estás atacando un móvil ¿verdad Malón? ¿sabes cómo funciona? dale al botón toma ¿qué botón? si solo es pantalla me da todo esto trae Malón trae toma toma no metes teléfono del señor pi dígame un segundo que estoy persiguiendo un perrero jefe Sully 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 ¿qué tal? Sully aquí Blake tengo una emergencia Sara Brina ha tenido un pequeño accidente un gato la ha mordido necesito que venga el profesor para que estudie a ver qué es lo que ha podido pasar un gato la ha mordido necesita la antipetánica ha caído inconsciente llamen a los helicópteros necesitamos refuerzos que alguien llame en la ambulancia Sully es una emergencia médica la compañera está inconsciente repito la compañera está inconsciente vale 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 ¿seguís en el callejón? sí te mando la ubicación al móvil del jefe le cuelgo le cuelgo chicos Sara la niña se ha desmayado está inconsciente ¿pero ha dicho que está inconsciente o que es inconsciente? porque si es lo segundo tampoco es cambio de antes a mí a veces me cuesta todavía entender la diferencia esto no está siendo productivo tenemos que ir a ayudar a la niña pero también tenemos que ir a hablar con este señor vale yo hablo con el señor perfecto yo voy a ver ¿qué puede salir más? Sarabrina jefe controle a Malón ¿yo qué hago? controle a Malón sí, controle a Malón bueno Malón controla al jefe vale vale jefe pero el jefe está borracho pero ¿cuánto hacen los gas a ver yo jefe? os controláis una 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 pero muy deprisa una y ya va desenfocado pero tenía como muchísimo gas ¿no? me ha llenado el estómago oh Dios oh Dios a nueve dineros el botellín ya espero yo que que en borracha por lo menos a nueve unidades de a nueve a nueve dinero de país no pues vamos corriendo hacia el callejón vale el resto seguís la la furgoneta y veis que está aparcado un par de calles más para allá y de ella baja un nombre bastante alto eh fornido con el pelo rubio teñido pero cortado y peinado ¿sabes como los malos de los noventa? que lo llevan un poco para arriba oh vale el ruso el ruso ya lo sabía yo ya lo sabía yo los rusos este señor es ruso seguro se baja vale baja con una red eh y ves que está como mirando eh mira el móvil como si estuviera buscando la localización que le dan le han enviado y se mete para un callejón ¿se ha dejado la furgoneta abierta? eh no la ha cerrado yo voy detrás del hombre este ¿qué? el que voy detrás quieto un momento un momento quieto ahí y le saco mi 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 libreta de ahí un momento le saco mi libreta de ¿cómo se llama? scrapbooking un momento mi bullet journal mi bullet journal la to-do list al abrirla se caen cuatro o cinco papeles y una pegatina y una pegatina de brilli brilli un unicornio somos la versión mamarracha de Buffy era difícil pero era complicado quieto no se mueva eso lo dice ¿quién? lo digo yo que es la autoridad competente en este momento ¿y esa autoridad es? pues agencia EZOS usted no puede salir ahora a hacer lo que esté haciendo quiere decidir literalmente cumplir con mi función laboral no se quien le ha mandado a hacer eso pero no puede hacerlo hoy no puede hacerlo estamos en una operación especial y está toda la zona acordonada mira a su alrededor ¿dónde hay un cordón que esté acordonando esta zona? no he visto literalmente nada claro porque están muy bien escondidos no tiene que verse pero está todo acordonado si los viese estaríamos haciendo mal nuestro trabajo uff que va os mira vale vea olivio que está sudando y a malón que está sudando en silencio no tengo tiempo para estas tonterías lo siento mucho tengo un trabajo que hacer estoy intentando manipular a una persona ¿puede ser? ¿cómo lo está a ver? hace falta un motivo para que te hagan caso esas cosas o sea no sé todavía no muestra nada jefe si quería una placa yo tengo varias agencias policía o el eje pero tenemos si la placa de la agencia llega con esto llegas a cualquier lado no te preocupes malo ya lo siento pero si tienen alguna queja no es ninguna queja si no estamos poniendo ninguna queja no puedes hacer tu trabajo además si quieres hablar con cualquiera de tus superiores y ya te dirán mejor voy a hablar yo con ellos y creo que no te gustaría estar en el sitio en el que estás en este momento cuando hable es más posiblemente no vuelvas a trabajar en tu vida le estás intentando manipular entonces así ¿no? sí haz una tirada con charme ¿qué charme? ¿qué dice de charme? ese señor va a matar va a matar a alguien como yo acabo de matar mi mando aquí lo veo un tiroteo aquí lo veo un tiroteo ok ¿6? ¿es un fracaso? ¿qué? ¿marcate experiencia? lo bueno es que el argumentario del perrero es un literal es más me marcaría todo porque tenemos de la partida anterior Malone me puso charme y es un 6 pues márcate dos experiencias porque has fallado con lo cual has usado tu cumplo bueno tengo todo el tu atributo subrayado luego podré elegir un improvement venga pues él se acerca y dice a ver si va a ser usted el que no vuelve a trabajar porque yo hablo con mis jefes Malone encárgate se te acerca y se te pone así ¿vale? que me encargue yo vale a ver un momento disculpe a mi a mi compañero que está que está borracho si no me importa si no me importa lo voy a jefe a ver jefe olivio váyase fuera del callejón que le pegue el aire tal disculpe disculpe ahora estoy con usted hágale caso a su amigo si 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 que se ve que no le ha sentado muy bien el cafetito de después de comer no no ha sido el pastel esta tarta esta de zanahoria que del bar que es pesada parece que no pero ya la habrá probado usted por siendo del barrio váyase jefe váyase ¿está hablando de la tarta de zanahoria de la cafetería de la plaza? sí ¿la ha probado? claro que la he probado está buenísima pero si la mezclas con dos cervezas como ha hecho este señor pues una unidad de cerveza bueno el jefe que haga lo que quiera yo hago así como que estoy acompañándole para afuera y entonces me giro saco la pistola venga la cartera la cartera las llaves el móvil ¿qué estás intentando hacer? estoy intentando tracarle este jefe vaya allí para controlar el malo el malo no te coquete al tiempo vale corte es es un tío que seguramente no sé como de alto es malón pero corte es muy alto tiene un revólver correcto pregunto yo si él tiene un revólver él tiene un revólver no no tú tienes un revólver yo tengo un revólver entonces la altura no le da ventaja no no le da ventaja eso es cierto te mira sonríe de medio lado y te dice ¿por qué no te piras? ¿y sabes en los cómics cuando el bocadillo el fondo es negro? como para mostrar que esas palabras son especiales cuando dice ¿por qué no te piras? esa frase reverbera en tus oídos ¿vale? y te da un escalofrío a través de todo el cuerpo y vas a hacerme una tirada de mantener la calma actuar bajo presión creo que se llama actuar bajo presión actuar bajo presión es de cool o sea sí vale ¿son dos dados? o tres dos tres menos uno dos vale malón ocurre lo siguiente todo tu cuerpo te está diciendo que te pires ¿vale? de hecho vas a soltar la pistola y vas a salir corriendo vale ¿puedo agarrar al jefe por lo menos? puedes agarrar al jefe y salir corriendo yo estoy andando hacia el otro lado y te he visto que la has atracado ni nada vale vale pero no me lo llevo pero no solo eso sino que esas palabras esa pequeña frase que ha dicho ¿por qué no te piras? te resuena en la cabeza parece que se te haya metido por el oído como si fuera una criatura y esté rebotando por tu cerebro haciendo que solo tengas la necesidad de salir huyendo de correr estupendísimo vámonos jefe vámonos vámonos jefe he hecho correr hacia mi furgoneta he hecho correr hacia mi furgoneta vale cuando le veo correr me acojono y voy detrás de acuerdo tope la agencia eso apuéntate una de experiencia dos porque es cool pues en este juego ganas experiencia fracasando cuanto más fondo te cae esto es como un personaje de un protagonista de Team Powers los protagonistas de Team Powers comienzan siendo unos gañanes entonces les pegan de hostia hasta que se vuelven tíos duros y básicamente esto es lo mismo ser Timothy y Sully vais corriendo hacia el callejón donde han entrado Blake y Sarah y tal como digáis veis como Sarah abre los ojos me acerco me acerco riendo a ella y cuando la voy a tocar me aparto ¿estás bien Sarah? notas que tienes sangre en la mano no se te oye Cristina y por eso me la estoy lamiendo como un gato alguien debería curarle eso he leído cosas sobre esta situación a ver la Teniente O'Neil sabrá hacer primeros auxilios me imagino no me refiero a eso me refiero a lo de ¿por qué te la ves así Sarah? me siento persona me siento gato ¿te sientes persona? ¿eres tú? recuerda recuerdas perfectamente todo lo que has soñado dale pero te sientes tú vale 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 ya hace un momento era un gato os tengo que contar una movida que me ha pasado vamos a reunirnos todos juntos y os tengo que contar la movida pero deja de meñar esa mano vamos a poner la venda a esta señorita o algo no te preocupes es todo es todo es todo me voy a arrancar no puedes andar por ahí me voy a arrancar un trozo me voy a arrancar un trozo del bajo de la camisa y me voy a me he dejado la mochila me he dejado la mochila cachis nosotros nos hemos dejado a Malone y al jefe por ahí es más o menos lo mismo es más o menos lo mismo sí seguro que pasa bien vamos a ver puedo pasar de fondo gritando el perrero es chungo el perrero es chungo sí pues exactamente pues vale pues es lo que tenía que esperar al final es ruso necesitamos reunirnos chicos en serio necesitamos reunirnos necesito contarle esto a un jefe es muy importante el jefe acaba de pasar por detrás del callejón detrás de Malone Malone mi tosita el perrero es chungo por ahí parece que yo voy corriendo de forma espantosamente insultante como Fibi un día más de la élite vamos a ver qué pasa vamos a ver venga vamos vamos Sara ¿estás bien? sí sí estoy bien estoy bien adelante que salimos corriendo detrás salimos corriendo sí salimos corriendo salimos corriendo a ver la situación están dando vueltas en círculos están corriendo hacia algún sitio hacia la furgoneta ¿no? o donde hacia la furgoneta seguimos hasta la furgoneta le seguimos ¿les vemos meterse en la furgoneta? sí sí nos metemos todos pero ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? el perrero es chungo es chungo es chungo ha hecho un cosa es enorme es grandísimo es anchísimo que le ha apuntado con la pistola y me ha acojonado él a mí brazos es un señor con una no es un señor no es normal ¿tres metros? ¿cuatro? recordadme que la próxima vez no los dejemos ir solos y vaya yo para poner un poco de orden porque que no 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 lo entendéis ¿sabes? cuando en los TVOs la gente habla con el fondo negro y las letras blancas y ese bocadillo es así como churretoso ni idea que me ha hecho algo que me ha hecho algo que ahora solo puedo pensar en irme eso va a ser magia ¿de verdad? que el que tenía la pistola era yo si no parece yo creo que si les voy a contar la movida que me ha pasado ¿vale? vale me puedes contar creo que olivio quería decir algo no no que yo lo tenía totalmente humedrentado pero se ha metido malo en el medio y no me ha ha sido es enorme no me vomites no me vomites en la furgoneta sarabrina por favor por favor ¿puedes hacer algo para quitarme lo que sea que me ha metido en la cabeza porque si no voy a arrancar la furgoneta y nos vamos del barrio nos vamos del barrio de pueblo y de país agarro del pecho a malón me lo llevo al lado de la furgoneta y lo golpeo contra la furgoneta de país y con uff au oh me bajo las gafas necesitamos que guardes la calma mis ojos son amarillos y hacen la cosa de ¿sabes? ya queda eso vale yo guardo la calma me tranquilizo no me voy a ir de país respira respira hondo ¿todo bien? sí unas vos petaditas sí ¿verdad? vamos a estar tranquilos sí, sí yo estoy tranquilo vamos a escuchar a Sara matar al ruso no sé si es ruso o no pero vamos a matarle es chungo se llama Cortés ya te digo yo desde que Rusia invadió España la cosa ha cambiado mucho ya te digo yo que Rusia España no, no Rusia en vez de España la cosa es que en país no nos enteramos mucho de esas cosas porque tenemos nuestra propia movida es todo suceder a Andorra ¿verdad? todo Andorra esto es 100% Andorra necesitaríamos la UAP para para esto para seguro que eso es una referencia a Andorra buenísima pero no la he pillado no la unidad de asalto del país jefe pero eso que de qué cuerpo depende porque de los cuerpos de élite de los que yo vengo no no conozco esas siglas depende de tu cuerpo no me siento no quiero no quiero estar voy a meter voy a meter voy a meter al jefe que no quiero voy a cerrar la voz claro voy a meterme no veas Olivia para ver un poco cómo se pone dando fichas a diestro y siniestro voy a meterme voy a meterme en la furgoneta voy a rebuscar voy a sacar otro revólver igual y me lo voy a guardar porque es el ruso a ver Sara ¿qué dices? les cuento todo todo lo que he visto y todo lo que he sentido y demás y efectivamente yo creo que el tipo del del camión verde está un tío narajo ese tío que es un encapucho de esos un hijo un nieto o algo así o sea que hay que ir a por él hay que capturarlo retenerlo probablemente torturarlo pero creo que no va a ser nada fácil retenerlo ni capturarlo a ver a ver hemos tratado a Malone y al jefe creo que matarlo tenemos las mismas pruebas de que ese señor sea un ser sobrenatural que de que Malone sea una sirena ¿eres una sirena Malone? ¿cuántas veces ha visto que Malone no se salga con la suya? hay que matarlo hay que matarlo Malone es impredecible vamos a sí pero cuántas veces no ha conseguido lo que se propone piénsalo piénsalo no es macho tiene tortilla sin cebolla en un achito que solo vende tortilla con cebolla y la consigue lo que estoy diciendo es que vamos a no entrar en la perrera no en plan táctico ahí a través de las ventanas eso no hay que hacer claramente no de momento no está todavía el tipo por aquí por el barrio intentando cazar a ver a lo mejor está tranquilamente controlando gatos vamos a ver qué pasa lo que estás sugiriendo es que tendríamos que volver y estudiar sobre el caso estaría guay por lo menos antes de acribillar a balazos a un señor ¿no? ¿te parece? ¿nos parece? que es chungo han brujado han brujado a Malone claramente vamos vamos a hacer una además yo perdonadme que os lo diga pero antes no nos teníais a mierda hable ya a mí ahora va a ser más fácil podemos por favor nos prendernos y si hace falta reducirle le reducimos pero vamos a ver hablar con él vale no 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 me parece muy bien hablar vosotros con él yo me quedo aparte y yo no digo nada y yo no me meto y yo que no me vea siquiera hablad con él y veréis como es chungo luego me venís y me decís ostras Malone tenía razón es chungo deberíamos haberle pegado un tiro suena como a mí eso la verdad es que suena un poco a algo que diríais bueno a ver yo si viene yo si viene la de Teniente O'Neill yo me atrevo a ir a ver al ruso yo era por yo no creo que sea para tanto a ver por ahorrar bueno venga pues vamos vamos para venga ya está se acabó vámonos para allá yo estaría mal esperad un momento un momento un momento ¿qué os parece? si mandamos a uno de nosotros pero sin ser exactamente uno de nosotros ah ¿qué queréis llamar? Malone es una sirena ¿habéis dicho? no mandamos un digamos una especie de doble espectral de nosotros a interrogarlo y si le hace daño en realidad no está haciendo daño a nadie y porque es lo mejor que interrogarlo es piarlo que no que habléis con él y veréis como es chungo y entonces ya no pero si Sara puede hacer estas cosas pues estaría muy bien ¿no? ¿puedes vigilarle sin que te vea? sí si si puede verte en peligro a ti misma bueno o a vosotros ¿qué es decir? se ha desmayado hablando con un gato venga ya tardas magia magia recuerda que la magia conlleva un riesgo inherente y es peligrosa y podrías más magia acabar me estoy viendo la mano aquí vale tira magia sacamos ¿quién lo va a hacer? sacamos el palo a ver un momentito porque esto si no me equivoco va a ser uno de tus de tus rituales el anterior sí este bueno este también tiene pinta de de ser algo tocho iba a hacer el de chas pero ahora quiero hacer el de aire vale ¿lo hacemos como ritual o lo hacemos a ver lo que dice el ritual es cada vez que uses magia puedes decidir posteriormente que ese hechizo particular es un ritual ¿vale? vale escribes el nombre del ritual ¿vale? y lo que ocurre cuando haces más de 10 cuando haces 6 y 7 y 9 o cuando fallas ¿vale? los glitches son un poquito más suaves los efectos pueden ser un poco más poderosos ¿vale? y cualquier consecuencia de fallar este ritual la conoces de antemano vale pero para usarlo necesitas elegir dos objetos de esta lista ¿vale? o palabras mágicas y gestos que pueden ser palabras como sueles hacer las canciones un objeto de poder un componente que se gaste un ingrediente runas o símbolos y el derramamiento de sangre de estas eliges dos derramamiento de sangre y palabras ¿vale? vale al derramar sangre te va a causar daño y este sí que te lo va a causar a ti ¿vale? o a un participante que se ofrezca si alguien ofrece su sangre en vez de la tuya ¿alguien ofrece su sangre en vez de la tuya? la mía siempre está ¿por qué siempre hay que derramar sangre? ¿qué manía con la sangre? creo que si la sangre conlleva un precio Sara aquí tienes mi mano yo creo que mi sangre tiene demasiado alcohol y podría recorrer a todos creo que mi sangre no es la mejor yo me he dejado me he dejado las balas de la magnum en la furgoneta en el momento que la recargo mientras hacéis esta movida a veces tardar el tiempo justo de que se termine el ritual ¿verdad? aproximadamente el ritual se llama aire si lo consigo lo que hago es ser capaz de ser aire y moverme como el aire y ver y oír no puedo interactuar pero sí que puedo ver y escuchar correcto ¿vale? esto con un éxito total ¿no? con un éxito total imperceptible te podrías ir donde quisieras verte donde quisieras ¿vale? eso es ¿vale? si consigo un ayúdame si consigo un éxito parcial puedes puedes podemos quedar en que te vuelves intangible te vuelves invisible pero no puedes pero hueles a metano no ese es el fracaso no el fracaso el fracaso es igual yo iba a decir que no puedes atravesar puertas cerradas por ejemplo por ejemplo en el otro te podrías colar perfectamente por debajo de una puerta o por entre el resquicio de una ventana con un éxito parcial no te va a ser tan fácil hacer eso ¿vale? me parece ¿vale? y el fracaso es que solamente huelo a pedo vale no te vuelves intangible no te vuelves incorporada solo hueles a pedo ok solo huelo a pedo perfecto pues dale la furgoneta la furgoneta sí está fuera fuera de la furgoneta fuera de la furgoneta gracias majo malo joder divierta vaya equipo el Zully que se pira el Oli que está borracho vamos a Sara venga Sara al final al final aquí ya estás viendo menos hablar y más magia más magia vale pues vamos allá cojo la mano de de Blake le pego un tajo le agarro sobre la mía ¿qué le ha hecho? madre mía y recito aire soñé por un momento que era aire oxígeno nitrógeno y argón sin forma definida ni color fui aire volador y voy a tirar venga venga siento medio creciente hacia la magia hoy menos magia menos magia venga veis como Sara se desvanece en este caso no se desmaya sino que desaparece si os fijáis un poco notáis como cuando hace mucho calor en la carretera y parece el aire se ondula si os fijáis mucho parece que haya eso y Sara eres aire eres intangible soy aire pero te voy a caminar así que me voy voy a buscar al señor digamos que flotas flotas rapidito puedo flotar rapidito voy me empujando así ¿estás piéndole todavía el rollo? estoy nadando por el aire como no te ve nadie nadie te va a hacer el ridículo exactamente exactamente vale quiero saber si encuentro al si das un par de vueltas y lo ves lo ves y ves que está está cogiendo gatos está recogiendo los gatos metiéndolos en en cajas en transportines y llevándolos a la a la furgoneta a la furgoneta parece que tiene bastante éxito parece cuando cuando le ves que abre la puerta de la furgoneta para dejar un nuevo transportín ves que ya tiene 4 o 5 llenos en el rato que habéis estado hablando y cierra la furgoneta y se vuelve a ir saca otro transportín vacío y se vuelve a ir a otra zona para recoger ¿cuántos transportines vacíos le quedan? pues cuando ha abierto la puerta has visto que le quedaban 4 o 5 pues no nos queda mucho tiempo se está haciendo de noche está claro que no nos queda mucho tiempo vale no voy a perder el tiempo en ver qué más hace voy a volver a la furgoneta voy a dejar de ser ahí hay que matar a ese tío capturarlo está pillando todos los datos que puede ya tiene un montón de gatos pero eso no es como su trabajo es el señor vamos a ver qué parte de lo que os he contado que he visto no habéis entendido no os ha entendido perfectamente tal y como lo has contado podría ser perfectamente que un nigromante ha encantado a todos los gatos presentes y futuros del barrio para proteger un secreto oscuro suyo y este señor que se está llevando a los gatos está haciendo el trabajo de Dios has dicho Dios ¿a quién país? hay Dios el país qué labia tiene este Zully la verdad que da gusto oírlo que es chungo alguien puede taparle la herida a Blake por favor como estoy en la furgoneta he cogido de mi mochila ya cosas y me he vendado gracias Zully el olor a la sangre sigue estando en el ambiente pero es sangre deportista huele bien o sea la proteína la proteína mi sangre mi sangre huele como como anfetas ¿qué? todo natural es todo natural proteína no imaginación mía la colesterol bueno para mantener ese cuerpo te metes a asteroides Blake joder no no yo no yo no jefe mira jefe necesita usted algún tipo de tengo unas pastillas que son reponedoras tienen mucha vitamina B12 creo que para los que usted para lo que usted tiene igual le viene bien tengo aquí unas cápsulas tengo cápsulas y lo tengo también en ampollas mebibles lo que usted quiera ¿vale? pero no uso términos que no son correctos asteroides es una cosa y esteroides es otra cosa haga el favor de cuando de saber de lo que está hablando y no hablar incorrectamente me está ofendiendo ¿vale? yo no hago ningún tipo de cosa lo último que querría dame dame las pastillas esas que me has dicho tome usted en ampollas que hace efecto más rápido y me meto dentro de la porgoneta de Blake y cojo o sea de de joder si malo en la porgoneta y cojo lo primero que tenga para beber si es whisky whisky no lo miro ¿qué es lo primero que tengo para beber? depende si no mira mucho aguarras ¿por qué tendrías aguarras en una botella de acuarios? ¿eh? para limpiar aguarras en una botella de acuarios para limpiar las manchas de pintura de la porgoneta porque claro yo tengo la furgoneta y yo voy escribiendo en las paredes de la furgoneta según se me vayan ocurriendo las teorías conspiratorias pero luego eso de normal no sale que tienes que dar con aguarras vamos a ver gente que este día se están terminando los cortines que hay que detenerlo me da igual que no lo matemos vale pero hay que salvar a los gatos esto no lo podemos hacer ahora y si en vez de perseguirle ahora que está aquí nos vamos a su oficina a ver que se cuece ha dicho que está así lleno seguramente vaya ahora para su oficina llegamos antes lo que quieres hacer es que nos encontremos de repente en mitad de la oficina con un montón de gatos y que abra la puerta y nos encuentra a todos estaría pero de todas formas si está tramando algo pues lo tendremos en su lo que sea que tiene no lo que está tramando es llevarse a los gatos y matarlos es lo único que está tramando pues si le paramos ahora y decimos no matas gatos y nos dice no he matado un gato en mi vida ¿cómo demostramos lo contrario? pegándolo en serie somos una agencia gubernamental y tenemos que bueno voy a ir arrancando la furtura voy a ir arrancando la furtura para matar a justiciar a una persona porque sí Sara Brina habla por ti a ver Sara Brina ¿tú crees que sí? a ver es verdad Malón no tiene problema porque técnicamente no trabaja para nosotros pero el resto sí estamos sometidos a la ley supongo que has oído hablar de ley en país que impide matar aleatoriamente claro ¿cómo hacemos el informe? también es eso ¿cómo hacemos el informe? ¿te quedas sin pagar este mes? que no que no nos subimos y si recuperamos perdón y si nosotros capturamos uno o dos gatos y los ponemos a salvo para evitar que los mate y mientras podéis ir a investigar perdón Leticia en general hemos visto más gatos de los que sería razonable que este señor se llevase una noche ¿no? sí en el sentido de que no puede matar todos los gatos de la ciudad hoy ah que no puede acabar vale si no no es hoy el genocidio de gatos Malón una cosa tú notas que el barullo que hay en tu cabeza se apaciba un poco ¿vale? me ha dado un video antes ha dejado de rebotar lo que sea que esté en tu cabeza ¿vale? vale y si le ponemos un dispositivo electrónico seguidor en la furgoneta y le podemos seguir allí donde lleve a los gatos y podemos ver qué es lo que hace con ellos los llevará a la perrera guapísimo seguro que seguro que la dirección es de dominio público pero me gusta lo del localizador y eso como lo sabéis si es de dominio público o no igual no es de dominio público y si es de la perrera guay 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 me gusta me gusta ¿cuándo tenemos esta tecnología disponible? ¿para qué queremos la magia realmente? tengo localizadores de todo tipo en la maleta la señorita tengo localizadores de todo tipo además los tengo localizados con el reloj los tengo coordinados me avisa de todo los tengo mapeados esas cosas en mi furgoneta no entran no lo tengo en las maletas Terminator Terminator se encarga uy ya la subió la cerveza este Sara ¿dónde has visto la furgoneta por último mes? gracias allá ahora sí que notáis que realmente en el barrio hay muchísima más gente la gente no parece tampoco muy animada y con ganas de irse a bares o a tomar algo vienen cansados están haciendo algunos la última compra vienen con bolsas se meten en sus casas hay un poquito las ventanas comienza a haber un poco de luz ahora que se ha hecho de noche ¿vale? y en general sí que hay más personas pero no suelen prestar demasiada atención está la gente muy con ganas de llegar a su casa y tirarse en el sofá y pensar que el capitalismo les ha jodido la vida pero bueno está por aquí pero yo no estoy de acuerdo con esto yo voy a ir tirando para la perrera si me acompañáis pero no saldría más a cuenta ir mañana por la mañana estás muteadísimo Sullivan que mejor que no nos separemos malón si consigue Ripley ponerle el localizador a este tío mañana con calma sabemos dónde dónde están llevándose los gatos y hacemos una incursión táctica ahí en plan la incursión de la perrera no es exactamente dónde está la furgoneta eso es lo que es una movida que a mí me ha me ha hecho un águi bueno vale vamos a ponerlo en localizado pero que sepas que no estoy de acuerdo con esto ¿Oli? que sepa que yo no estoy de acuerdo con esta decisión sabemos que sabemos que tu voto va para asesinar a sangre fría a este señor sí absolutamente mucho muchas yo también podemos votarlo oficialmente dos contra cuatro está apuntado de verdad muy bien consta y se supone que soy yo la de la hostil a ver es que tú no has hablado con él si hubierais hablado con él me estaríais dando la razón pero como no habéis hablado con él yo he hablado con él y me dan la razón tú estabas borracho tú no cuentas yo lo lo he mantenido a raya hasta que te has metido tú en medio es que no lo he mira que te tengo dicho que no te metas en medio del jefe me cago en la puta culpa mía culpa mía casi se lleva una hostia jefe la próxima vez se la va a llevar porque no me hizo el venir Sara por si acaso es una preguntita de nada ética 1 y 2 la aprobaste en la carrera o todavía no las tienes no verdad no verdad no nada da igual no pero en qué en la universidad invisible o en la otra en las dos se da en las dos es obligatoria en todas las carreras y en casa solo que la solo que la ética de la universidad visible es ética satánica es un poco diferente es un poco diferente pero al menos la das igualmente lo de matar gente a sangre fría y tal no está tampoco muy bien visto en el satanismo ok pero pero no lo iba pero no es gente la muerte es un estado más de la vida binario binario confestado uno se está muerto es como hablamos de esto cuando este señor ya se haya pirado y tengamos toda la noche por delante no está yendo para ya venga yo voy a a ponerle localizado hazme una tirada de actuar bajo presión para Blake para ver si si todo va bien y lo resolvimos rápido con eso con la noche que llevamos no te digo nada yo a ver eso era que tengo que tirar es con cool con temple tiras dos dados vale pero le doy una vez al dado este que está aquí vale no tengo que añadirle nada porque no tengo yo nada donde está el chat no lo veo vale perfectamente te acercas a la furgoneta con años de experiencia en misiones de infiltración en situaciones mucho más complicadas y más peligrosas que esta ves como él se le observa durante unos minutos ves como él deja un gato otra vez dentro de la furgoneta coge otra transportín vuelve a salir y cuando crees que ha pasado el tiempo suficiente como para que se haya alejado bastante para que no te vea te acercas disimulando te fijes que te agachas a abrocharte la bota y metes el localizador debajo de la furgoneta nadie te ha visto el localizador empieza a dar una cita roja conforme está funcionando tú en tu reloj tienes el te aparece el piloto conforme está conectado te marchas y ahí me gustaría darle un codazo en este momento al profesor ser Timothy Walsh joder Blake táctica empiezo a notar que soy un poco no lo sé empiezo a notar que solo se interactúa conmigo para momentos de ciertos de ciertos gags en mitad de escenas que no da igual mira lo hablamos en otro momento esto tengo que hablarlo primero con mi psicólogo que dice siempre que estoy joder y Blake vuelve madre mía ¿cuál es vuestro plan? ¿esperar a que se mueva la furgoneta y seguirle? yo casualmente me he metido en la furgoneta y estoy sobando vale el jefe está roncando cuando el jefe está durmiendo yo ¿de dónde podemos sacar información sobre este señor? la verdad es que probablemente lo más fácil que podríamos hacer es llamar a sus jefes y preguntarle por él si ha tenido algún comportamiento extraño fingir que estamos fingir que eres parte de un departamento que investiga sitios me ha funcionado hoy para obtener información ¿podríamos probarlo con esto también? llamamos del departamento de perreras oficial conjunto durante nuestra expedición aquí al barrio no hemos aprendido nada nuevo que nos sirva en el archivo ni nada ¿verdad? del perrero no especialmente ¿no? ¿seguro? porque tiene que haber una sección dedicada a perreros chumos en el archivo en todos los archivos siempre hay una hay una pero la destruyó un perro Sara las runas que había en tu visión las podrías reproducir ¿serías capaz? vi unas runas en mi visión un dibujo en el suelo con tiza vale vale pues era un gato ya no sé si encontramos alguna al llegar a los archivos saco los libros de runas y empezamos a mirar toda la noche sin parar creo eso te iba a decir creo que es posible que si lo viera ¿podrías reconocerlos? ¿sí? ¿podrías reconocerlos? ¿podrías dibujar una parte que digamos que es donde estaba el privado cuando estabas en ese momento en una pequeña sección y podrías reconocerlos vale pues voy a dibujar esa parte y ahora ya es una cuestión de que os pongáis a trabajar le digo a Sara Sara ¿podrías reconocer el edificio al cual entraste? o sea ¿podrías reconocerlo si lo viera? sospecho que va a ser ahora una óptica sí creemos que era el observatorio estoy sospechando vale miramos en el localizador donde está este pobo miramos cruzamos esa información con la perrera municipal a ver si está en allí o no miramos lo del ritual y mañana por la mañana vamos a ver que lo matamos además una criatura capaz de convencer a Malone de que salga corriendo sin disparar lo matamos esta noche esta noche toca la parte más divertida de cualquier misterio abrir un montón de libros y empezar a leer durante horas no tú te quedas hoy Sara ahora ¿dónde quedas? son dos créditos dos créditos enteros hoy por esta noche ¿dónde quedas? son dos créditos wow estoy intentado de quedarme yo Sara ¿qué? y hablo hablo con con tu profesor de brujería orgánica para que te quite el siguiente trabajo estoy intentando manipularla de forma clara y evidente vale pues en esta situación mediante el sucio chantaje por notas tira manipular manipular va con char ¿no? sí vale que con ese tengo experiencia al respecto una preguntilla con la experiencia cuando tienes ya toda la fila ¿lo hacemos al final de la sesión? sí ok vale pues Sara sí me parece convincente igualmente tienes capacidad de elegir pero si haces lo que él te dice también ganarás experiencia tú vale venga vale venga sí te quedo pero Sullivan también se queda yo estoy muy liado yo me quedo si Sullivan no 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 he quedado no he quedado Sullivan yo también había quedado con mi novio ¿hmm? Javi simple Javi suena suena ligeramente inventado pero no vamos a juzgar aquí a nadie hoy Sullivan su novio y M ingenario no Javi 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 a ver compañeros lo que haya quedado la chica chica no es asunto vuestro a ver a trabajar aquí todo el mundo todo el mundo tenemos planes Suli hay que suspenderse se suspende Suli por fin yo te como voy a tener por fin porfa, please vale, me quedo despierto también fiesta de libro bien en marcha Malone, a la aventura me voy a mirar la furgoneta aquí al lado del jefe vale entonces a vuestro yo voy a conducir la furgoneta de Malone mientras el jefe Malone lo canta atrás por cierto, quiero contar una cosa sobrenatural que me ha pasado a mí y a Cristina Sara Abrina ha estado con gatos Cristina, y que a Cristina le ha dado alergia el efecto sangrado el blit, esto es lo que dice el blit perdón vale, pues entonces Malone se ha ocurrido que ha hablado de olivio que está roncando e intenta olvidar los sucesos del día y se cae dormido Timothy Walls está topísimo pensando en todos los libros que va a estudiar y que va a abrir y Sury, mientras tú vas conduciendo alejándote del barrio viendo que efectivamente ¿qué? ¿os vais todos? van todos al al pisa acelerador y se va vale, vale y tú también tú vas en la moto Blake, entiendo sí, sí yo voy a la moto vale pues los dos os fijáis al alejaros del barrio en el retrovisor se refleja un poco el cielo y notáis que las estrellas tienen están colocadas de forma extraña os da una sensación desasosegante y a medida que os alejáis y dejáis de ver el cielo parece que todo pasa y os tranquilizáis un poco odio este trabajo ¿por qué? si vamos a ver leer libros durante horas vale pues ¿váis a leer libros durante horas? quiero que digáis un poco qué es lo que queréis hacer los que no vais a leer libros durante horas estoy durmiendo en la furtuneta vale yo tengo que hacer hoy me tocaba pecho entonces me toca tengo que hacer para empezar mi tabla de ejercicio que no lo he hecho bueno he hecho piernas por la mañana mientras me comía el arroz con gambas pero ahora tengo que hacer flexiones y tengo que hacer pecho en la oficina pues busco cómo hacerlo en la mesa bueno me busco la vida para hacer un poco de ejercicio y tomarme mi batido ¿y Olivia? yo sobando como roncando como vamos la resaca de la cerveza está durmiendo muy fuerte de acuerdo pues los otros tres entráis en el archivo y no sé si el Timoteo os lleva hacia una zona de estanterías en concreto voy a dividirlos voy a hacer que vayan a hacer dos trabajos distintos Sara tú te vas a ocupar de runas ¿ves esos 32 libros de ahí con runas? ajá toma un Red Bull bien a ti Malón te voy a poner a trabajar en una cosa Malón está durmiendo Malón no perdón te voy a hacer Zulivan Zulivan te voy a hacer una cosa concreta te vas a poner a buscar durante la noche criaturas capaces de manipular la voluntad de otra gente mediante su voz que creo que es un tema en el cual puedes ser ligeramente familiar wow no tengo ni idea de eso nadie lo sabe nadie lo sospecha ni siquiera las criaturas que viven detrás de esa estantería que a veces saludan bien ¿qué tipo de criatura podría tener algún tipo de influencia sobre la voluntad de los demás? pues ahí tienes un montón de libros sobre los cuales no tienes ningún tipo de experiencia personal y que vas a buscar durante horas para nada seguro que no descubro nada o si descubro algo no tiene nada que ver con mi background personal perfecto y yo voy a buscar incidentes relacionados con esa perrera y voy a empezar a hacer indagaciones utilizando esa cosa que llamáis internet algunos de vosotros no sé cómo funciona exactamente otros de vosotros la llamáis José Antonio los ratones de rueda siguen funcionando ¿verdad? los que tienen la bolita siguen siendo bien parados tienes que a veces cuando no va muy bien tienes que hacer un poco de rosca sacarla la sacas la sacas la colosilla la vuelves a meter hasta el narrador me está ayudando en este evento personal esto es increíble estamos listos somos un equipo y esto va a ir perfectamente venga pues montaje de investigación podéis tirar todo si queréis por investigar misterio con un más uno por ser timothy porque tienes tu biblioteca y sabes y que que ha usado internet en realidad o sea yo les he dejado yo la biblioteca y yo voy a utilizar internet venga pues como os ha indicado donde podéis buscar tirad vosotros con un más uno y él va a tirar normal ¿qué tiramos con un más uno? Shark 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 ¿cómo le añado un más uno? bueno cuando le des a tirar te dará la opción de añadirle bonus ¿vuelvo a tirarlo? no no hace falta le sumamos un uno vale vale yo éxito parcial también ok y yo tengo éxito completo correcto tú estás buscando información sobre sobre Cortés ¿no? sí cualquier cosa extraña que pudiera salir algún registro de crímenes algún registro de cualquier cosa general donde pudiera salir este nombre y de esa perrera en concreto vale descubres que Mauricio Cortés lleva trabajando en la perrera los últimos tres años vale forma parte de un programa de reinserción de ex convictos al parecer estuvo en prisión durante algunos años salió hace cinco vale y desde entonces al principio pone su agente de la condicional tenía encuentras registros vale encuentras con esa tirada encuentras registros bastante accesibles a ti por tener pues las credenciales de la agencia encuentras que los primeros meses que después de que salió de la cárcel el delito no lo descubres no logras encontrar pero hubo varias llamadas a su agente de la condicional como avisos pero un día al parecer pues se se lo tomó en serio comenzó a acudir a las a los cursos de desempleo que le ofrecían comenzó a a trabajar de reponer en un centro comercial ahorró un poco de dinero se compró o sea aquí lo un piso todo esto lo ves por los informes de la gente de la condicional y finalmente pues accedió a este proyecto de reinserción y trabaja desde entonces en el ayuntamiento de Colledo para el ayuntamiento de Colledo vale como encargado de la perrera sobre antes de entrar en la cárcel no tienes mucha información vale vale una otra pregunta ¿es ruso? sí no se llama Mauricio Cortés no es ruso no jugo lo que sí que ves es descubres su Facebook vale donde está como Mauri Mauri Cortés y ves que tiene fotos como muy acaramelado con la con la chica de la cafetería con Ivette y de hecho en Facebook están en relación con ¿sabes? vale vosotros dos lo que os puedo decir es sobre el tema de las runas son unas runas de de vinculación ¿vale? es como sí es como si se usaran para rituales que vinculan cosas a otras cosas ¿vale? 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 donde más información encuentras sobre este tipo de runas una vez las localizas y empiezas a investigar más a fondo sobre este tipo de construcciones de runas encuentras un libro donde realmente hay muchísima información y muchísimos rituales y puedes ver círculos similares no sabes exactamente si es el mismo pero muy similares y al cerrar el libro te das cuenta de que es uno de la colección de Zenobia ¿vale? refrescame Zenobia es la bruja que matasteis ah vale ¿vale? vale me suenan de algo por mis estudios en la universidad sí básicamente son son runas eso que hablan de vinculación que hablan de protección que hablan que hablan de valor el tío hechizó a todos los gatos del barrio vale durante generaciones y Sully encuentras muchísimas criaturas que que pueden hacer lo que te han comentado ¿vale? es algo con lo que estás familiarizado te suena bastante cercano a cosas que has visto o incluso cosas que has podido llevar a cabo lo que pasa es que en en todo momento no no tienes la sensación de es esto tienes la sensación de que podrían ser muchísimas cosas ¿vale? y lo que te da la sensación al final después de pasarte toda la noche leyendo y leyendo y leyendo sobre criaturas es que igual el problema no está en la criatura igual no es que sea algo que él es sino que es algo que él hace odio no dormir para estas cosas le digo a Sara que está cerca si yo me lo estoy pasando genial es divertidísimo esto es fascinante voy a dos universidades y además estoy gastando mi tiempo libre para buscar una pregunta ¿a ti te pagan? no ¿a ti te pagan? sí ¿os pagan? ¿a usted no le pagan a profesor? profesor ¿qué? no me dieron a mí me dieron una cosa que ponía vale vale por el restaurante chino de por vida y yo con eso acepté pero a ver eso está bien eso está bien ¿quieres que no? está bien solo comida china todas las noches desde hace cuatro años me parece que tenga cuidado con la soja que no es muy buena para la tiroides hay bichos que pueden manipular hay bichos que pueden manipular la voluntad de otros pero me da la sensación de que estamos hablando de magia en este caso ¿qué? ¿ha dicho? ¿qué? ¿suli? ¿qué has dicho? ¿perdona? ¿lo puedes volver a repetir? ¿más alto? no pero a ver a ver Sara Brina si matásemos a cualquier persona que hace magia tendremos que haber disparado hace mucho pero yo no estoy hablando de matar a cualquier persona que hace magia primero os dije esto es magia segundo os dije este tío está cazando a los gatos que están protegiendo a este pueblo me estáis ignorando sistemáticamente y se está demostrando que es mala idea Sara no te estamos ignorando sistemáticamente estamos diciendo que tu palabra no cuenta como una prueba esa es tu opinión no lo pone en la ley ¿en cuál? no quiero verme las delante del tribunal del tribunal supremo de los países mucho cuidado alguien le ha preguntado a Blake que ha pasado con el localizador que nos dice el localizador donde está la furgoneta no mientras volvíais mientras volvíais veis como la furgoneta se ha puesto en marcha y ha circulado un poco por el barrio y se ha parado donde la dirección indica que es la perrera monje yo salgo yo termino de hacer mi ejercicio y salgo a la furgoneta a ver cómo siguen los compañeros me preocupa el malo yo sé que tiene otro empaque pero el jefe me tiene muy preocupada entonces jefe jefe está durmiendo una mona y punto me acerco compruebo que respiran preocupación compruebas que respiran pero notas que Malón está teniendo sueños agitados Malón tú estás pobrecito ¿sabes este tipo? no se llegan a ser pesadillas son sueños muy desasosegantes sueños muy agitados donde pasan cosas que no terminan de dar miedo pero tienes todo el tiempo una sensación desagradable y que no acabas de caer en sueño profundo que parece que siempre estás al borde de despertar pero nunca llegas a despertar y sigues entrando en este bucle como de sensaciones me identifico con Malón a nivel espiritual me está hablando esto me está hablando y no me gusta y de vez en cuando oyes la voz de de Cortés hablándote diciéndote por qué no te piras pero te das cuenta de que cuando dijo esas palabras y cuando dijo todo lo demás no parece que sea de la misma persona es como si no fuera su voz y cuando estás a punto de despertar estás en como en esta te ves a ti mismo ¿vale? rodeado de oscuridad y con esa voz viniendo de todas partes iluminándose en la oscuridad como con una luz violeta ¿vale? y oyendo esas palabras y en el momento antes de despertarlo y es una última vez y te miras y la tienes en el vientre esa luz violeta y despiertas sobresaltado viendo como Blake te está mirando Malón ahora estás preñado ¿qué ha pasado? Ana pesadillas chugas con voces y bueno voy a ver si me pueden hacer un exorcismo por si acaso pero vale yo un exorcismo sí no un exorcismo facilito o un laxante lo que primero pille olivio tú al notar que Malón se ha movido también te despiertas con bastante dolor de cabeza tú no has dormido tan mal yo creo que has descansado he dormido pero no he descansado exacto has dormido no has tenido pesadillas no has descansado te duele la cabeza te duele el cuerpo ¿qué echan aquí en las bebidas? pues de gracia que le he dado la vitamina B12 si no estaría todavía ahí la molte como un exropajo ¿qué qué que he bebido yo? de todo que no has bebido jefe ¿quieres un remedio casero de mi de mi abuela? ¿un café? es un café ahora mismo voy a voy a sacar un huevo crudo un poco de aceite de girasol tres ajos tres ajos los voy a moler los voy a mezclar todo ¿qué va a ser esto jefe? o sea papilla salmone no puedes ni farco como todo el mundo ¿su abuela? con el dinero que nos dan no creo que eso es la idea Blake perdón perdón no 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 que estaba pensando Blake puede estar dándole vueltas al tema de las estrellas que ha visto cuando salían del barrio y acercarse y buscar un libro hablar con el profesor y explicarle a lo mejor lo que lo que vio porque ella sabe que es raro porque también ella se orienta por las estrellas porque cuando se pierde en mitad de los nuestros donde hacen las incursiones pues se tiene que orientar pero no termina de saber a lo mejor o si puede saber si no me equivoco en algún momento habíais visto ¿verdad? dibujos de estas formaciones de estrellas en alguna de la documentación que veis por lo que ella te explica ellos ahí ellos cuando fueron al museo le explicas eso al profesor y él lo reconoce inmediatamente como las formaciones que vio igual teníamos que haber estudiado esto esta noche pero se me ha olvidado completamente no parece propio de mí esto debe ser por pasarme las horas en el internet esto no vuelvo a tocarlo está alqueando al de la redera es verdad es verdad tú tienes esta cosa de Facebook yo he estado ligeramente ausente durante la noche tú usabas esa cosa de Facebook ¿verdad? hombre ya es un poco de viejos pero sí sí no tiene Mauricio Cortés bajo el sobrenombre oculto de Mauricio Cortés está en en Facebook y es un ex convicto tenemos tenemos noticias no he encontrado qué crimen cometió pero sí que ahora trabaja para el ayuntamiento de del barrio tiene sentido si se dedica a desalojar animales tiene sentido pero estoy ahora pensando y si y si este tipo no tiene realmente solo sabe no tiene poderes mágicos no sé de qué estoy hablando estaba con una teoría conspiratoria pero me estoy convirtiendo en malón lo habéis comprobado no hay idea porque me ha hecho internet ¿habéis comprobado dónde está la furgoneta? aparcada en el en el en la perrera voy a beberme el huevo con ajo ¿qué es que a sol? Blake Blake dime ¿tienes una alarma puesta para cuando se mueva el coche? sí cuando se mueve me vibra el reloj y me sale el localizado porque si igual estamos yo no os veo justificados para colarnos la perrera a ver que se cuece ¿no? ¿cómo lo ve jefe? yo veo clarísimamente justificado el aparecer por allí ¿estamos de acuerdo en que seguimos sin estar a nivel asesinato de sangre fría? no asesinato de sangre fría no pero podemos hacer una investigación rutinaria como hacemos en EZOS de las perreras para que nosotros estamos en contra muy en contra del maltrato animal y podemos hacerlo de entrar en plan escuadrón y hacerle así la espalda a Blake y que entre ella primero y yo entro después hacia el otro lado y usted hacia otro si es necesario hacer una incursión táctica yo la dirijo sin problema tampoco es que quiera aprender a hacerlo bien no sé si me explico Blake yo sé que tú detrás mía estás tranquilo no te preocupes yo quiero fliparme un poco realmente es mi objetivo si no te preocupes yo sí estoy informada en eso me parece una grandísima idea como todas las que tenéis pero ir a investigar sin llamar mucho la atención y lo que vosotros pretendéis en una balanza ¿cómo sería? ¿cómo estaría? típica sí pero si van vestidos desde la perrera lo mismo lo mismo pero por la puerta de atrás que es el nombre de mi cinta porno amateur o sea que no podemos organizar una a ver jefe vamos a usar los recursos que tenemos podemos hacer una ir a investigar usted comandando el equipo como usted sabe hacer también y mientras por detrás el equipo de incursión táctica puede ir a hacer algún tipo de investigación en el almacén o si hay algún tipo de archivo mientras la unidad A entretiene al sujeto y si nos cruzamos con el perrero le pegamos un tiro el sujeto es el perrero Pepe el sujeto es el perrero sigo sin verlo claro tengo una tengo una sugerencia pero requiere autorización del jefe la directiva de la compañía lo exige pido una solicitud A34 barra 2 para poder utilizar la mano la mano de Gloria ahí dentro y ver si se esconde algún secreto trae que te lo firmo el papel que bien hace tanto que no se le firmo cuando vas a salir tu cajón para sacar un boli para firmar la solicitud recuerdas que la última vez que te fuiste lo habías cerrado con llave y ahora no está abierto yo siempre he cerrado mis cajones con llave ¿suli? no pero joder hay una invasión de intimidad y he sido yo ¿estás seguro jefe? tengo un lector de huellas ¿un lector de huellas? ¿cómo funciona eso? pues tengo una a ver la barra esta con un espolvito una cosa de echar huellas digitales lo que viene siendo como el TSI ¿no ha visto un TSI? tiene que ponerse el día usted con la serie de últimos trenos coges ceniza un pincel de maquillaje y una pegatina y como eso es una huella ¿eso lo he visto en un ticto? el mío está homologado el sistema se caería delante de cualquier juez yo conozco a la investigación de escenas de la guardia civil y no tienen y no tienen manera de detectar las huellas la tendrán no lo sé mi equipo lo hacemos así como un equipo profesional te importaría me puedes doctor Timo me puedes hacer otro vaso de esos la verdad que estaba bastante bueno te estás comenzando te estás comenzando a sentir un poco impaciente notas que quieres hacer cosas notas que tus compañeros están hablando y hablando y hablando y tú tienes tienes ganas de decirles pero pedazo de imbéciles basta ya decidid algo y no es tampoco muy propio de ti ser así es como de bueno mientras más charlen más tiempo puedo estar yo dándole de comer a Scooby a ver vamos a decidirnos ya porque tenéis que estar aquí de charla todo el día tú comiendo huevos y tú con el internet de los tiktoks y no tenemos que irnos ya porque están los gatos estos en peligro está el ruso liando a la parda que no es ruso que yo te digo que no es ruso pero de ascendencia rusa ya lo verás que eso se descubrirá más adelante es posible y se nos van a escapar nos van a matar a todos los gatos nos van a despertar aquí a un demonio primigenico lo que sea y pueblo de y barrio de pueblo de país se va a ir a la mierda a pegarle un tiro yo que ese es ¿desde cuándo Malón tiene ganas de hacer cosas? está ocurriendo algo malo ha dormido ocho horas jefe es verdad Malón te importaría de tu arma por favor mírame lo de las lo de las lo de las huellas por favor voy porque si no te voy a no estoy amenazándote ni no estoy amenazando a nadie no pero me preocupa que en cuanto veas a nuestro amigo de Cáceres digas el ruso y le pegas un tiro en la cara ¿por quién me tomas? por ti ¿cuántas veces a ver cuántos años que me conoces cuántas veces he matado a alguien que no se lo mereciera o que no estuviera ya muerto o las dos cosas le pegamos un montón de tiros en la cara a la persona que ya estaba muerta porque me lo dijiste tú hace y a que se lo merecía lo pasé muy mal arriba en retrospectiva un poco sí pero malón prométeme que no vas a dispararle en la cara a Cortés nada más verlo por favor no especifices una zona va a disparar a otra pero es que si me quiere disparar una pierna no tengo ningún problema pero las piernas no son las que hablan y su chungo es el de hablar no lo dispares en la cara por favor vale no le disparas en la cara costillas para abajo por favor un disparo en la barriga puede matar eso va a ser peor y despacito ¿qué es lo que vais a decidir hacer? yo una cosa mientras estaban hablando estoy revisando mi mesa y quiero revisar también mi ordenador mirar si se ha conectado bien con mi usuario y cambiar la contraseña no parece que en tu mesa falte nada ¿cómo miras si se ha conectado alguien? ¿tienes una control de las conexiones que se... sí me gusta mucho mirar en el log que se guarda en el disco duro cuando entras ok pues no parece que haya ninguna conexión pero cambias la contraseña sin ningún problema ok ¿has visto alguna huella que sea diferente a la mía? ¿he visto alguna huella que es diferente a la suya? a ver que sí quiero decir están las huellas de Sully están las huellas de todos los que han tocado ese campón como estamos todos ya sí la grabadora Olivia sí pero no ves huellas de nadie de fuera de aquí digamos la grabadora me la sueles pedir a mí ¿no? yo abro el cajón nunca te la he pedido nunca nunca te he pedido esa grabadora nunca todos los días hay veces que tengo un papel y digo me aburro voy a ponerle unas grapas no es para unirlo a otro papel es solamente para graparlo y me voy a tu mesa abro el cajón y cojo la grabadora a veces está cerrado no cuando lo dejas abierto porque normalmente cuando estás de café o en el baño o fingiendo que eres importante en las plantas arriba lo dejas abierto esto es súper importante para evitar el apocalipsis es tierno lo de la grapadora la grapadora es una grapadora muy satisfactoria hace un sonido tendrías que haberlo escuchado pero bueno vale no entiendo que estoy perdiendo quizá quizá luego vamos a de todas maneras creo que nosotros no deberíamos ser el grupo táctico que entre defendente porque si Malone se vuelve a enfrentar a ese hombre aparte de que le pueda pegar un tiro en la cara igual nos falta que no que haya dicho que en la cara nos falta para que salga corriendo tampoco podéis tampoco podéis ser el equipo que viene a entretenerle porque os conoce eso es lo que ha dicho eso es lo que ha dicho tengo una pregunta tonta ¿por qué íbamos a tener que entretenerlo en el momento que se vaya a buscar animales entramos ¿estáis planteando entrar de noche? ¿estáis planteando entrar de día? no estamos planteando cuando el localizador nos diga que la furgoneta está lejos si son las 12 de la mañana a las 12 de la mañana están bien a ver asumís que la gente no él no vive en la perra ¿también más? no sé no pero pero igual está trabajando en la perra en ese momento claro podemos ver si está en la perra o está fuera entonces cuando la furgoneta se mueve sabemos que está afuera vale ¿y la furgoneta solo la coge él? eso es lo que va a preguntar Isabel ¿es el único empleado de la perra? sí es el único empleado de la perra vale la perra además te pone que está abierta de 2 del mediodía a 8 del ato vamos a colarnos ya en cuanto no a ver pero si en ese horario si de 2 a 8 está abierta la perrera quiere decir que hay alguien en la perrera por tanto nos colamos ahora que son las 10 de la mañana y ya está o puedes mandarle un mensaje puedes mandar una llamada anónima hay un montón de gatos de colledo maullando en este callejón entonces le provocamos para que se lleven más gatos que es lo que no queremos que haga no pero se va mientras un rato largo buscarlos pero si no está si no está que son las 10 a menos que te parezca y si él no está y la furgoneta está allí gatos no está cogiendo pues es el reto perfecto la siguiente etapa me ha puesto la siguiente etapa que vamos a llegar y va a estar vale no será posible que como haya gente que viva en el mismo sitio en el que trabaja ¿no? ¿conocéis a alguien? a ver si he conocido generalmente el teletrabajo en las perreras suele ser un poco complejo te diré yo en general diría que el teletrabajo realmente no es no es válido ¿no? lo suyo es ir a la oficina todos los días a trabajar es importante porque si no no estoy trabajando realmente estamos todos viniendo aquí realmente a hacer las cosas ¿no? es el trabajo correcto y no hay gente que imaginemos que en la perrera es también el sitio donde vive lo perro a lo mejor es un hombre lobo y vive la perrera Dios voy a subir la furgoneta y el que se quiera que venga venga ya a las dos veces en 24 horas voy a coger mi barret por si acaso yo igual os espero en la furgoneta apuntando a la puerta directamente voy a pasarme en un momento por el restaurante voy a recoger la mano de Gloria voy a cogerme una velita de muerto vale ok me voy a llevar la mano de Gloria es como luego 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 pillo el menú de esta noche me voy a por a entrar en la furgoneta con una mano de muerto en una mano y una vela escapa con un muerto en la otra ¿cuál es el plan? entonces vais a ir a la a la perrera y vais a intentar colarlos vamos a echar una visual para ver si está como en el núcleo urbano hay gente y si no vamos a intentar entrar vale y si sí vamos a intentar entrar pero con más cuidado vale ¿malóni vas a decir? que no que yo ya estoy arrancando la furgoneta aquí cuando llegáis al barrio me vamos a entrar os da tenéis una sensación fría vale este ya no era un barrio muy habitado ya era un barrio en el que la gente pues no vivía era un barrio dormitorio pero esta vez el día de hoy esa sensación parece que se ha multiplicado vale la el barrio estaba vacío hay no hay gente por la calle es un día un poco gris aunque anoche fue la noche fue clara pero y no hay nubes en el cielo en realidad no no es que esté el día nublado pero hay como una luz mortecina como si el sol no tuviera muchas ganas de brillar me gustaría bajar la ventanilla sacar un brazo y ponerme a mirar decirle a malón malón puedes ir un poquitín más despacio sin que se note ¿cómo vas más despacio sin que se note? si 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 reduces la velocidad quiero decir sin que se note mucho que estoy mirando el barrio en plan voy a echar un vistazo por el barrio pero no quiero que se vea muy obviamente que somos gente mirando el barrio es una pasada así como como indiferente ¿no? cuando se conduce a una velocidad bastante agresivamente intermedia vale vale me gustaría buscar sobre todo ver si los gatos están merodeando y y si no de todas formas leer un poco a la gente si hay miedo en el ambiente o si vale no ves muchos gatos en realidad no distingues gatos desde desde donde estáis igual deberías meterte más en callejones para confirmar pero no no ves gatos vale a estas horas la gente ya se ha marchado a trabajar pero por ejemplo pasáis por delante de la de la pescadería donde fueron Sarah y Blake y hay muy poquito pescado hay 4 o 5 el hielo está el hielo esté así como las esquilas de hielo que ponen para que esté fresco está como derritiendo un poco veis que hay algún comercio más desde desde ayer pequeños comercios algún pequeño comercio que habíais visto una mercería pequeñita o una tienda pequeña de arreglo de de electrodomésticos que que tienen un cartel de se alquila que ayer no lo tenían y eso me genera una sensación de frialdad ¿alguien quiere charlar con nuestra amiga de negro o vamos directamente a la perrera? vamos a la perrera y si queda algún gato vivo creo que lo mejor sería soltarlo creo que este es un momento para que os comente una cosa que me he olvidado de comentar cortés parece estar en una relación con la camarera del bar de ayer es verdad no lo sabía entonces quizás sería el momento de que alguien con encantos dispuesto y atractivo entrase a preguntarle preguntas sobre su nombre yo no voy a volver a entrar para comerme un trozo de tarta creo que lo debería hacer otro no quiero volver a pasar el día de ayer usaré usaré en todas mis a ver no ¿sabe alguien usar una mano de gloria? no puede ser muy difícil ¿no? es como como un glory hole de esos hostia hostia ha ido ahí hasta yo estaba intentando ir de acuerdo bien técnicamente tres velas secretos también ¿no? ahora he aprendido un secreto que no quería conocer esto va de la siguiente forma Sara Brina toma esta mano de una persona muerta toma esta vela de una persona muerta intenta no liarla mucho pones la vela en la mano enciendes la vela y no se lo acerques a Malone o esta noche Satanás nos denuncia a todos bien Satanás no te preocupes y yo voy a ir a ver que saco en claro a cuando hable con con la camarera y creo que voy a probar esa tarta y me voy para el bar vale que tengo que hacer yo la probaste no 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 la no que no creías en las especias exactamente eso es así no no Sara guarda eso y eso cuando estemos dentro de la perrera si lo enciendes debería enseñarnos secretos si los hay vale yo lo guardo vale pues voy a ayudar voy a ayudar al profesor si nos importa ok ayudar tú no sé te pegamos a ser protagonista eso significa que van a empezar ya van a empezar con el café igual a la pared a la una de la tarde ya con la tapa en 10 minutos estamos aquí no se preocupen a ese tipo de ayuda 10 minutos estamos aquí para que el profesor no se lo coma todo solo vale pues pues menos mal que ya ya no tiene glory hall venga aquí está no he dicho nada vais a la cafetería y está Ivette si no me equivoco que había dicho que se llamaba está la cafetería vacía ella está limpiando unas tazas está ahí tranquilamente señorita Ivette hola buenas tardes buenos días buenos días que que les puedo ayudar sí 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 no hoy venimos por un asunto mira verás no fuimos del todo sinceros ayer con con usted parecía que éramos clientes normales habituales de cualquier tipo de establecimiento pero realmente estábamos observando la situación por motivos oficiales la situación nos consta en uno de los informes que tenemos que tiene usted una relación con el señor Cortés ¿qué pasa? ¿que ha tenido algún problema Mauri? no 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 es una investigación rutinaria ya sabe por su pasado pero eso está ya claro claro esto es solo rutina ¿verdad? ¿sulivan? rutina 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 hola entonces de vez en cuando una vez cada varios años se realiza un informe para ver cómo va la situación y ya está pero ustedes no son la persona que habla normalmente con Mauri es algo parecido pero no exactamente no ha tenido estará mismo de baja el pobre a su a su libertad a su agente de libertad condicional es similar y somos los jefes hablarlo con él sí es posible pero estamos investigando rumores que nos están llegando por parte de llamadas anónimas a veces suceden estas cosas el entorno socioeconómico del hombre tanteando un poquito para saber que todo está bien Mauri ha cambiado es diferente ahora tiene un trabajo y lo hace muy bien y ya no se mete en líos si no cualquier caso yo le puedo llamar que baje está no no se preocupe no es necesario nos consta que es posible que haga que le ha visto algo raro o distinto que no haga normalmente no podría describirnos un día habitual de Mauri por favor pues se levanta más o menos sobre esta hora un poquito más tarde va al gimnasio prepara la comida y así cuando me la baja generalmente porque yo normalmente tengo que estar aquí en el bar a veces comemos juntos a veces se va al trabajo un poco antes para adelantar papeleo y luego trabaja toda la tarde con su horario y volvemos a casa y vemos una película y nos vamos a la cama fin de semana a veces salimos a dar un paseo por 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 el centro comercial va a ver una peli nada que le haya comentado o inusual últimamente algo relacionado con por ejemplo los animales en general los gatos o quiere decir con su trabajo literalmente algo a lo que se dedique que haya visto inusual últimamente no no él hace su trabajo como le ha ordenado la la alcaldesa pues se encarga de que los gatos no molestan a la gente y y si hay alguna noticia de algún animal un poco más peligroso una vez hubo una plaga de ratas y tuvo que trabajar con los con los de plagas que vinieron de del otro barrio pero todo normal bueno en ese caso yo creo que tenemos toda la información relevante ¿alguna vez te ha dado miedo? no a ver yo sé que él tiene un pasado pero es distinto ha cambiado ahora es es una persona nueva ¿no lo definirías como alguien violento? no 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 sé de saberlo porque eso significa que podemos hacer un informe positivo claro muchas gracias ¿a ustedes? ¿por qué estaréis? cuando os vais veis que está escribiendo en el móvil ya vamos a hacer power walking hacia la forma el resto llegáis a la perrera ya os digo estas horas no hay gente en la calle es un edificio bajito de una planta bastante nuevo rodeado por una pequeña verja no tiene nada es gris es bastante neutro no destaca en absoluto por nada un diseño muy funcional vale vale mira a ver si hay gente miramos si hay alguien si se ve hay personas dentro parece que está cerrado y que no hay nadie dentro tenemos permiso de Oli para forzar la entrada y entrar yo estoy allí ah estás aquí vale si estoy Oli podemos entrar crees que deberíamos si hemos venido para eso hemos venido a eso estamos por detrás jefe joder no he liado igual por detrás es mejor ¿no? como más seguro vamos a inspeccionar la parte trasera del edificio vamos a inspeccionar la parte trasera del edificio correcto en el culo tuyo pues nada vamos a decir que Sara hace el hechizo de abrir la puerta sin mucho más problema nadie parece veros entráis el interior está en en silencio está oscura entra un poco de luz por las ventanas una luz como ya os he dicho un poco grisácea un poco mortecina y estáis en el interior de de la perra municipal vale voy a sacar la mano si voy a sacar la mano voy a sacar yo me doy me doy un par de pasos hacia atrás una perilla enciendo la mano todo lo que la luz de la vela no es no es una llama amarilla como sería normalmente es una llama azul vale que al principio chisperrotea mucho y huele huele a grasa quemada pero enseguida se se queda estable vale y hace una luz como casi real como si fuera casi de dibujo animado vale muy perfecta de color azul os baña a todos en esa luz azul y vas pasando me imagino que por alrededor de las paredes y de hecho en una pared ves como al pasar la vela por delante se dibuja como una entrada de color azul también como una pequeña línea gente gente aquí he encontrado algo a mí estas cosas sobrenaturales me siguen inventando mogollón todavía no me acostumbro malón tú estás segura de que si esa puerta le pidieras que se abriera se abriría voy a acercarme a la puerta hay que decir déjame déjame puerta bonita por favor puedes abrirte se les pedía amablemente o no el dios máquina algo algo en ti parece de repente dominar tus cuerdas vocales tío amigo y entra y dices ábrete no he dicho no he dicho lo que quería decir pero bueno dices lo que has dicho pero cuando acabas de decirlo es como si algo te estuviera algo quisiera hablar algo dentro de ti quisiera hablar vosotros notáis como la voz de malón ha cambiado de repente notáis una sensación pegajosa y veis como dice ábrete y la puerta se abre a vosotros también se os ha roto un montón Leticia a ver sí pero cada vez está peor quiero ver a dónde va yendo no sé lo siento igual quitar la cámara y volver voy a ver vale ya ya es vuelto mucho mejor pues qué voz más varonil te ha salido verdad no esto es esto es chungo es chungo magia magia al final me voy a tener que pegar el tiro yo a mí mismo porque no 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 porque vas a hacer eso hazte uno con la magia que uno con la magia que se me ha metido un chungo dentro que yo esto lo he visto en la peli en el documental este de la Alien 2 no en la primera en la segunda en la segunda en el documental en el documental empiezas ahí a sentir mal a sentir mal luego dices bueno ya ha pasado y luego te sale un bicho del pecho y no 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 te preocupes tú tranquilo si ya vamos el documental ¿no? ¿verdad? ya te tenemos frías con el documental profesor profesor ¿sí? ¿usted tiene algún marco de referencia de cuánto nos falta para llegar a la perra? os queda un rato todavía en país utilizamos minutos y segundos ¿no? como cifra sí pero ¿no crees que tendríamos que haberle dicho a alguien que nos esperase como un vehículo de tracción automática o algo no no tendría sentido eso entonces ¿cómo tenemos esta conversación tú y yo corriendo? pues nada a ver os dejo la opción de que vayáis corriendo o os dejo la opción de que hayáis intentado convencer a a Blake de que os deje la Harley no 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 ahí te entrará ahí te entrará la suerte a power walking power walking ok me tenéis yo la bicicleta bueno ¿qué ha pasado la puerta? ¿se ha abierto o no se ha abierto? se ha abierto se ha abierto ¿no hay una ausencia como muy grande de gatos en esta ferrera? en la zona de las jaulas suele estar no suele estar en la recepción suele estar un poco más pero hemos entrado por detrás ¿habéis entrado por detrás? hemos entrado por detrás vale pues sí no habéis pasado entonces sí habéis pasado por el pasillo es culpa mía que me estaba empanada habéis pasado por el típico pasillo lleno de jaulas llenas de gatos ¿y habría gatos? hay gatos hasta lleno de gatos están muy en silencio los gatos están muy callados ¿podría ir así abriendo? liberamos no no ahora voy pasando abriendo las jaulas vale pues cuando habéis hecho lo de la mano en la gloria lo habéis hecho rodeados de gatos de gatos muy bien no han salido todos los gatos de las jaulas algunos parecen como apáticos como si estuvieran derrotados ¿vale? otros sí que han salido entre ellos la gata gris aquella anciana Sara sale y os sigue y de hecho cuando habéis encendido la mano de la gloria miraban la llama con bastante bastante interés ¿puedo cogerla? voy a intentar cogerla cuando te intentas acercar a cogerla se aleja no deberías hacer eso Sara la última vez te mordió pero me mordió por una buena razón por si acaso no deberías detectar la suerte ahora no tienes una vela mágica y una mano y estamos haciendo una vela mágica y una mano y el profesor no está y mejor mantente despierta ¿vale? venga vale pregunta ¿queréis parar dejarlo aquí y seguir el próximo día? ¿o queréis tirar? si lo preguntas es que porque porque ahí dentro van a pasar movidas o sea por cómo estáis descansados porque sé que ha sido una semana es martes ¿vale? pero ha sido una semana soy el de la imagen de Diego vota por sí yo por mí también lo dejamos son las 12 en ese caso vamos a decir que entre que os paráis a ver si abrís a los gatos si no que estáis con los gatos enredando un ratito ¿vale? sí que llegan Sully y Sir Timothy Walsh a tiempo de ver como la la mano de la gloria hace que bueno como que la puerta se está abriendo ¿vale? llegáis entráis por la parte trasera que está abierta pasáis por el pasillo lleno de gatos libres y veis como vuestros amigos están enfrente a una puerta en una pared abierta rodeada de un brillo azul ¿pero no habéis hecho lo de entrar así sin mí ¿no? era no, no, no ¿qué dices? no, no, no estoy alérgico oh mierda oh mierda y mientras observáis la oscuridad que hay al otro lado de la puerta rodeados de gatos lo vamos a dejar hasta la siguiente sesión que ya será en principio el fin de esta espero que os haya gustado espero que os lo habéis pasado bien sí, muy bien solo hemos necesitado para un muerto lo de estar abriendo queriendo matar y ya está no lo sé no veo ningún problema en la abriendo no estaría nada de acuerdo contigo ¿eh Cris? Freya no estaría nada de acuerdo contigo el rango interpretativo de Cris está guay de no matar a nadie a matar a cualquiera se mueve como el ser humano tiene dos Cris en su interior tiene un rango interpretativo increíble estoy muy orgulloso a ver es lo que hay es que el tío es chungo hay que matarlo el tío es chungo el tío es chungo a ti luego se ha quitado el mal rollo tres segundos y ya dices pues se muere este tiene que estar muerto claro que eso es exactamente el malón y el mago sería la mejor combinación posible después de araña de fase basilisco he hecho de menos a Hitor cantando eso tenemos que volver a Areia tenemos que volver a Areia relajado relajado dice el cabrón mira que te llevamos con todo de voz de Marty McFly esta es la quinta partida de Ezio tenemos que volver a Areia dijimos seis o sea que te quedan dos semanas para volver que dice este ahora que habla semana y media diría ¿qué habláis? ¿qué habláis? yo queremos mucho queremos muchísimo a este grupo de inadaptados pero echamos de menos a nuestro otro grupo de inadaptados al diferente grupo de inadaptados también os digo que la libertad esta que tiene Sabrina o sea Sara Brina de este es malo a este nos lo cargamos y ya está es liberador es guay ¿no? con respecto a ya digo la verdad es que si esa parte es como está bien por otro lado me faltan matemáticas necesito más cuentas inútiles para realizar una operación es verdad es como me falta tener que hacer trigonometría para calcular si un área da exactamente en un punto claro es lo único que le falta a este sistema no sé si os estáis sintiendo cómodos con el sistema si creéis que le podemos es divertido estamos pillando yo creo que sí que poco a poco se va vais integrando más cositas y luego pues está Sullivan a Sullivan hay que quererlo Sullivan está cansado de todo no, no lo sé Sullivan está ahí se preocupa realmente por la gente cuando a alguien le pasa algo malo va detrás a supervisar y que ver que nadie mete la pata que nadie más muere yo mientras huela bien lo dolero pero se preocupa por los malos eso se llama se preocupa por que le detengan se preocupa por la burocracia porque lleva mucho tiempo ya en la agencia y es como cada vez que matas a alguien en una razón muy clara luego hay una cantidad de pameleo ¿quién te dice a ti que Sara Brina va a dejar huellas de que se ha cargado a alguien? vale Sara Brina empieza a preocuparme ¿qué experiencia tiene Sara Brina en no dejar pruebas de un homicidio? ninguna y así vamos a dejarlo por hoy esperamos que os haya gustado mucho recordad que mañana no tenemos partida pero el jueves volvemos a estar y ya durante el fin de semana a tope con todo así que nada buenas noches descansad un montón buenas noches chau bye chau chau